¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy es miércoles 24 de mayo. Bienvenidos a Noticiero Hechos junto a Graciela Arrajo, Julio Guevara. Ahí dejó el teléfono, estimado Julio. Todo el equipo de producción, Isaac Velázquez, staff número uno. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a usted que nos sintoniza. Buenos días, Julio. Y, por supuesto, aquí le vamos a traer todo lo más destacado a nivel nacional, internacional, deportes, espectáculos y también noticias en desarrollo. Así es, noticias en desarrollo. Buenos días, pueblo salvadoreño. Buenos días, compañeros. Me reportan carga vehicular complicada desde ya en Los Chorros. ¿Se imaginan? Desde ya. Lleva 5.31 y hay un tráfico horrible buscando San Salvador. Dicen que es por la habilitación del carril auxiliar. Así que en momentos, fíjese que esto así es. En lugar de beneficiar, afecta casi siempre, ¿verdad? Pero igual, son parte de las estrategias, de las medidas que se han tomado para agilizar el tráfico en el sentido a San Salvador en horas de la mañana y en horas de la tarde es viceversa, ¿verdad? Es decir, de Santa Tecla a Occidente. Nosotros estamos listos para llevar tres horas de información. Arrancamos, como todos los días, presentando los titulares. Genera debate en la Asamblea Legislativa la aprobación de millonarios fondos para la compra de vehículos blindados, que serán utilizados para labores de seguridad. El piloto de una avioneta falleció tras precipitarse en una zona rural al sur de San Salvador. Cuatro empresas competirán para estar a cargo de la logística y el desarrollo del voto en el exterior en las elecciones del próximo año. Esto ocurre en medio de retrasos en el proceso dentro del calendario electoral. En noticias internacionales, no son nada alentadores los más recientes pronósticos de la comunidad científica que apuntan al regreso del fenómeno del niño en el Océano Pacífico que impactará en el incremento de temperaturas a nivel global. Arrancamos cinco de la mañana con treinta y dos minutos. Justo lo que le mencionaba, usted conoce el sector de la arenera. Muchos sí, ¿verdad? Sobre todo los que transitamos de Occidente a San Salvador. Pues desde la arenera está el tráfico en este momento. Mire, es por la zona de Las Arboledas, para que usted tenga un punto de referencia. Creo que ya se ubicó con el centro comercial que está ahí a la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desde ahí, mis estimados. El centro comercial que está ahí. Fíjese que se me ha escapado el nombre de este centro comercial. Pero es a donde está la panadería. Pero no es el encuentro. San Martín. Sí, sí, correcto. Es a donde está... El grande, Metro Centro. Es antes de llegar a Metro Centro. Unicentro. Es, 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 no, es unos dos kilómetros antes. Pero imagínese, estamos hablando antes de Metro Centro, lo urtes. Antes de Occidente a San Salvador. ¿Se imagina usted el tráfico que están experimentando los automovilistas en este momento? Estas imágenes son gracias a los amigos de Cámaras y Accidentes, quienes nos dicen, está temprano, pero la situación se ha complicado como no tienen idea. A ver, debido a... Bueno, que esto entonces es prácticamente de la residencia de Los Chorros. Sí. Para mencionar un punto de referencia. ¿Se reporta accidente o es carga? No. Sí. Puro tráfico, precisamente fue mi pregunta. Si había accidente de tránsito, si había algún vehículo con desperfectos mecánicos. Y no. Todo es tráfico. Se imagina. Tampoco han puesto semáforo con botoncito ahí, ¿verdad? No, 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 ahí no, ahí no. No, como en las pandemias. Bueno, por ese tramo creo yo que no lo hagan, ¿verdad? Pero así la situación, tómenlo en cuenta, si usted vive en sectores aledaños, subir por Los Chorros en este momento no es nada agradable. Gracias a los amigos de Cámaras y Accidentes. Y ahí estaba la hamburguesería famosa, mira a la izquierda. Ajá, pero se me ha escapado el nombre ese. Pero sí, es antes de la residencia de Los Chorros, para mencionar un punto de referencia. Pero en el izquierdo está la arboleda. Correcto. Eso es un hecho, ahí están las arboledas. Así es. Así se llama, ¿verdad, el complejo? Las arboledas. Y ayer a eso de las 10, 10.30 fue, ¿verdad? Más o menos 11 de la mañana, ¿verdad? Las 11 de la mañana. Ajá, 10.30, 11 de la mañana, es que se reportaba un accidente de una avioneta. Dicen que era una avioneta venenera en un inicio, o antes incluso se hablaba de que no tenía placa salvadoreña. Es que se habló que no se tenía registro del vuelo, ¿verdad? Ajá. Entonces hubo bastante... Era un monoplaza, ¿verdad? Era una avioneta de un pasajero. Y recordemos que en esa zona, Graciela y Carlos, se trabajaban bastante la agricultura con avionetas. Me refiero al tema de la fumigación, ¿verdad? Al final se dijo que era un tipo de este... Avioneta venenera. Y precisamente un accidente aéreo ocurrió en una zona agrícola entre los departamentos de San Salvador y La Libertad. El saldo fue trágico. Conozcamos cómo ocurrió todo. Una avioneta se estrelló en una zona montañosa del municipio de Rosario de Mora, colindante con Cangrejera en La Libertad. Edmundo Isaac Chávez piloteaba la misma y falleció en el incidente. Era un hombre de 63 años. Al lugar llegó una conocida de la víctima, quien aseguró que este hombre era un piloto retirado de la Fuerza Aérea, quien soñaba con volar nuevamente, pero terminó en tragedia. A nosotros nos llevó ese proyecto de que el muchacho quería que le fuéramos a limpiar la pista donde iban a aterrizar acá por el kilómetro 40 hasta el puerto. Era lo que él trabajó toda su vida, ¿verdad? Me dice, doña, me devolvieron mis alas, me dice, voy a volar de nuevo. Yo por parte me sentí un poco molesta, pero después dije, yo está bien, pues, que cumpla sus sueños, a pesar, no hay edades, ¿verdad? Para cumplir sus sueños, pero nunca me imaginé que iba a pasar eso. Yo estaba arreglando documentos ahorita ahí de la empresa y no sé qué me dio a abrir el teléfono y lo primero que me sale en Facebook. Los habitantes del cantón El Mango estaban sorprendidos del suceso, aunque reconocen que es frecuente ver avionetas volar por la zona debido a la actividad agrícola. Pues sí, que tal vez quería aterrizar y quizás no pudo, porque la pista queda atrás. Sí. Y el accidente va a ver por dónde ha sido, si para acá o al centro. Y es primera vez que usted escucha una novedad así, una noticia. Sí, porque aquí todos son algodoneras, cañales. Entonces, como nosotros siempre hemos visto avionetas que vienen a trabajar, a fumigar. Para llegar a la escena del impacto, era necesario caminar más de un kilómetro en medio de la zona montañosa. Autoridades no esclarecen de momento cuál fue la causa del accidente. Imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Néstor Hernández. Bueno, los habitantes dicen que nunca habían, se había registrado un accidente de este tipo. Ahí, a pesar de la actividad agrícola que se realiza, utilizando este tipo de aeronaves, una persona fallecida, lamentablemente resultado de este accidente, ¿verdad? Y los accidentes aéreos que son los que menos se registran. Correcto. En realidad. Bien, vamos con más información. Un hombre y una mujer resultaron lesionados. Cuando colisionaron, a bordo de una motocicleta contra los separadores, bajando la carretera del Puerto de la Libertad, al llegar a la curva conocida como el Papa Turro, la Policía Nacional Civil confirmó que la velocidad inadecuada fue la causa del incidente. Cruz Roja llegó al lugar para estabilizar a los heridos y evacuar a uno de ellos, a un centro médico. Posteriormente, una patrulla policial trasladó a la segunda víctima. Accidente de tránsito de motocicleta. Dos lesionados. A nosotros nos hablaron nada más que se habían accidentado. Venimos y una persona con fracturas y la otra ya fue trasladada, igual, a un centro de asistencia. ¿Perdió el control? Sí, perdió el control. Continuamos. Unidades en mal estado fueron identificadas en una verificación realizada por las autoridades de transporte en la terminal de Occidente. A la fecha se han impuesto más de 10 mil esquelas a este sector. Usted quedará sorprendido de la unidad que nos presenta Rocío Cruz a continuación. Este motorista de la ruta 456 que hace su recorrido de San Salvador hacia Aguachapán fue sancionado por conducir con las llantas del bus agrietadas, lo que pone en peligro a la población, pues podría perder el control de la unidad o presentar problemas al momento de frenar. Elementos del viceministerio de Transporte identificaron al menos tres grietas en una sola llanta. Esta y esta otra. Creo que... Además, durante este control realizado en la terminal de Occidente, se verificó que portara con las herramientas requeridas y la documentación en regla. Todas las herramientas salen. Ya de cruz, me enciende la unidad. Intentamos que nos diera su opinión, pero se negó a dar declaraciones. Las condiciones en las que están las unidas, la unidad. El director de Transporte Terrestre hizo un llamado a los empresarios para renovar sus flotas, teniendo en cuenta que el 70% de los salvadoreños usa el transporte público. En este caso, pues el riesgo es invaluable por el hecho de que estamos transportando vidas, son personas. Las llantas es una de las cosas más importantes y básicas que tienen que tener en buenas condiciones las unidades de transporte para garantizar la seguridad de todos sus usuarios. La población, por su parte, menciona que es importante que las autoridades verifiquen las unidades para viajar de forma segura. Que está muy bien porque los buses tienen que estar en buen estado, porque tanto accidente que hay, ¿verdad? Y está bien lo que está haciendo, ¿verdad? Bueno, me parece muy bien, la verdad, porque, pues más que todo por la seguridad de la gente. A la fecha se han impuesto más de 10.200 esquelas al transporte colectivo, que representan un 7.7% del total de las sanciones vehiculares durante el 2023, que ascienden a 136.568, siendo las principales causas las malas condiciones de las unidades y no aportar con la documentación en regla. El director de Transporte también dio detalles de la siniestralidad vial ocasionada por este sector. En el transporte colectivo tenemos los siniestros viales, corresponden a 343, de un total de 6.718. De lesionados tenemos 170, que corresponden al transporte colectivo, de un total de 4.057, que representa el 4.1%. Y tenemos también un total de 17 fallecidos que tienen que ver con el transporte colectivo para el año 2023 y que del total son 471, representando un 3.6%. Con relación al tarifario, el funcionario mencionó que han incrementado las solicitudes de la certificación de tarifa para colocarlas de forma visible en las unidades, y las sanciones por esta falta han disminuido. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Vamos a saludar a nuestra compañera Marcela Rivera también, hasta donde te has desplazado temprano. Marcela, ya tenemos tu señal en directo. Adelante. Adelante, Marce. Buenos días. Buenos días, Marce. Así es, compañeros. Me encuentro en el Boulevard Orden de Malta para mostrarles cuál es el panorama que se mantiene. Sobre todo, hay que tener mucho cuidado también para los ciclistas y también para los conductores al momento de circular por este lugar desde muy temprano. Hay muchas personas que se encuentran ejercitándose. Hace unos segundos también hubo un incidente con una de las personas que se trasladaba en bicicleta y bueno, pues afortunadamente no pasó a más. Pero sí es importante destacar que hay que tener mucho cuidado al momento de circular por esta vía. Sobre todo en el Boulevard Orden de Malta, en el que muchos ya vienen, como lo estamos viendo en las imágenes, realizando su jornada de ejercicio desde muy temprano. Así la situación por el momento en cuanto al tránsito vehicular se mantiene bastante fluido. Les voy a mostrar también cuál es el panorama que se mantiene precisamente para todos aquellos que vienen desde la carretera al Puerto de la Libertad, ya buscando la carretera Panamericana. De igual forma se mantiene bastante positivo el panorama a esta hora de la mañana. Tanto para los que ya se dirigen hacia el Redondel Utila, de igual forma para que lo tomen en cuenta. Recordemos que ese panorama positivo podría estar cambiando para los próximos minutos. Y el llamado nuevamente es para los peatones, para que también tomen las precauciones necesarias. Un poco más abajo se encuentra una pasarela en la que perfectamente puede ser utilizada para evitar cualquier tipo de incidentes, tanto para ellos como para las personas que circulan en esta carretera. Estamos viendo el tránsito vehicular bastante fluido en ambos sentidos por el momento. Recordemos que hay una cantidad importante de personas que circulan en las inmediaciones de Redondel Utila y esto también podría estarse complicando para las próximas horas. Por el momento todo fluye con normalidad también en el Boulevard Orden de Malta. Gracias Marcela. No hemos visto buses hacer la parada ahí en el retorno, ¿verdad? ¿O siempre tienen esa mala costumbre? Fíjate que continúan, ya me voy a ir acercando para que ustedes vean que esta parada continúa. Hay un espacio bastante amplio para que ellos puedan hacer perfectamente la parada y no bloquear el tránsito vehicular. Sin embargo, hay algunas rutas que sí hacen precisamente esta parada a media calle. Estamos viendo también, como lo que les mencionaba, son dos buses de la ruta 44, uno de ellos sí bloqueó totalmente la circulación vehicular por unos segundos y bueno, pues los usuarios no tuvieron más opción que bajarse precisamente a media calle. Pero este sí lo hizo correctamente. A ver, me parece que allá en el extremo no se puede. No, ahí sí no. Pero donde tú estás Marcela, al lado tuyo, hacia arriba, no sé si a la derecha o izquierda, está la señalización de que sí es parada. Esta zona amarilla, estas líneas amarillas que están aquí, ¿es eso? Sacanos de la duda Marcela, queremos mostrar, o será el rótulo que dice, no es parada de buses y se están deteniendo. Es que se me hace extraño que en una curva, en un retorno, se habilita espacio para parada de buses. Pero, pues si es así, felicidades para este motorista que se detuvo en el lugar indicado. Me parece que ahora lo tendrás a tu derecha, el rótulo Marcela. Ah, el deber del rótulo. Enseñanos por favor, el deber ese rótulo, que es lo que dice Marcela. Que por lo menos aquí no hay rótulo, Carlos, no hay rótulo que indiquen de que es una parada de buses o que es prohibida la parada de buses en ese lugar. Lo único sí son las flechas que indican de que hay un retorno y que se da el paso. Es la única señalización que se mantiene, pero hay un espacio suficiente como para que las unidades, digamos, porque son muchas las que hacen su parada precisamente en este lugar, que pueden aurillarse perfectamente para no afectar la circulación vehicular y que por supuesto también los usuarios puedan abordar o bajarse las diferentes unidades sin mayores problemas. Podés hacer un paneo lento, Marcela, a tu derecha. Es que me pareció que hay un rótulo ahí, yo no sé si es de parada o qué, pero ahí por donde tú estás, hay por ahí, despacito, despacito. A ver, ah, pues no, no, no se ve. No, es nada más la señalización de que es la vuelta en Luba. Ahí en ningún lugar dice que es parada de autobuses. Es decir... Pero tampoco dice que no es. Ah, bueno, entonces tiene que decir que no es en todos lados. No, pero es que me refiero, Carlos, que es... Como aquí enfrente del edificio bicentenario dice que no es parada, se pueden parar a la entrada. No, pero a lo que me refiero, Carlos, es en todo ese tramo, y quienes viajan, no me dejarán mentir, no hay paradas de autobuses, porque ahí pasa la ruta 44 y la 34 bus, ¿verdad, Marcela? Si no me equivoco. Entonces, esto siempre se ha utilizado, Carlos, como una parada de autobuses, pero lo que hacen ellos es justo detenerse en la zona amarilla. ¿Por qué razón? Porque si usted lo hace en la zona que no está señalizada, entonces ahí se viene a afectar el tráfico, ¿verdad? A los automovilistas, tipo lo que hizo el sujeto que Marcela nos mostró hace unos minutos. Pero si usted se fija ahí, la concentración de personas siempre es. Ahora, la señalización amarilla en línea sabemos qué significa. No significa parada de buses. Es para los peatones. Y ahí están deteniéndose los autobuses. Pero aquí vengo, y si no se detuvieran ahí los microbuses, ¿hasta dónde le tocaría ir a estas personas a abordar o bajar? Porque no hay una parada cerca. Exactamente, ese es el pensamiento por el cual las personas a veces se suben y bajan de donde quieren, Julio. Exactamente, por ese pensamiento. Y en este caso solo es en ese lugar, fíjese. Porque las personas se suben y bajan donde quieren. Y hay paradas establecidas para esto. Bueno, yo decía, si está ya regulado, porque una cosa es que se acostumbre, pero si está regulado como parada es excelente porque se le ha habilitado el espacio, ¿no? Y las personas ya saben que ahí se detienen y ahí esperan, ¿no, Marcela? Sí, esto es una práctica que ya lleva bastante tiempo, pues. Entonces, los usuarios ya saben de que en este punto hay una parada de buses, autorizada o no autorizada, pues, pero saben de que por lo menos las diferentes unidades se detienen en este punto. Y bueno, pues ellos aprovechan precisamente para abordarle y continuar con su trayecto. Eso sí, lo que sí hemos visto es que pese a que existe este espacio, hay muchas que bloquean la calle, bloquean el paso para los demás vehículos y que también las unidades van bastante llenas. Es decir, de que los usuarios van literalmente colgando y esto podría derivarse en un accidente de tránsito. La última vez que enlazamos desde acá, ¿te acordás, Marce, que cada unidad iba con alguien en la puerta, colgado, literalmente? Otra cosa que está prohibida también y que forma una parte más de la anarquía que regla, como aquí alcanzamos a ver, en el universo de los autobuses. Bueno, ahí está, mira. No está en la zona amarilla, está en la calle, haciendo la parada. Bueno, y con puertas abiertas. Aunque deja el espacio para que los más automovistas puedan circular. Sí, al menos deja ese espacio. Bueno, Marcela, algo más que quisieras abonar tú al comentario. Bueno, que recordemos que este panorama positivo que les he mostrado, tanto en la carretera, el puerto de la Libertad, como también en el Boulevard Orden de Malta, puede estar cambiando para los próximos minutos. No está de más que las personas califiquen su luta y de verdad que tengan mucho cuidado al momento de circular por las diferentes calles porque sí. Mira, Marcela. Mira, mira dónde. Mira dónde. Bajando y subiendo pasajeros a media calle. No me digan que esté en la línea amarilla. No, este es el colmo. Bueno, pues. No, pero si les parece que sí está bien, pues que siga así la cosa, ¿no? Bueno, pero en todo caso nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Aquí tendría que actuar. Tendría que actuar la autoridad porque esto no es nuevo, pues. Es que aquí nos están diciendo que estamos confundiendo a las personas con que sí es o no es parada de autobuses. Es que mire, aquí es un gran problema, ¿ves? Mire esto. Porque entonces, o sea, y si el conductor respeta, pero no hay pasarelas aquí para cruzarse. Entonces, o sea, es un gran problema, la verdad. Parece que ahí está la pasarela. Sí, pero no está cerca, me refiero. Acuérdese que usted la vez pasada mencionaba incluso eso, que en un tramo largo solo hay una pasarela. Entonces, a eso me refiero en esta ocasión, ¿verdad? Un tema complicado, la verdad. La irresponsabilidad de los conductores en este caso, como veíamos el microbus de la Ruta 44 hace un momento ahí, obstaculizando, quiera o no, el paso de otro. Bueno, no venían vehículos, pero no se tienen que hacer de todas maneras, pues. Y la irresponsabilidad de los plantones también acaba de ver usted. ¿A dónde está la pasarela más cercana, Marcela, o no existe? Porque entonces es urgente. ¿Y a qué ya? Pasarela, ¿eh? Hay dos pasarelas. Dos. Esta es la que les estoy mostrando hasta el fondo, que es un poco, bueno, la que tiene un poco más cerca. Y bueno, sí, para abordar la otra, sí, tiene que caminar bastante. Teniendo en cuenta que es una zona industrial prácticamente, ¿verdad? Porque ahí en horas pico es bastante la persona que se mueven para llegar a sus trabajos. Recordemos que ahí también pasa la Ruta 102 Especial. Bueno, de ese lado también pasa la 101A, ¿verdad, Marcela? Ya en la carretera al puerto, ya justo en el tramo que usted nos está mostrando, pasa la 2LL, si no me equivoco, también de Santa Tecla a otras colonias aquí aledañas. Son varias las rutas de autobuses y microbuses que pasan sobre este tramo. Bueno, la 102 creo que es solo la Especial, porque en general siempre se va por la zona de Santa Tecla. Y estamos viendo también la Ruta 34 que ha hecho su parada y, bueno, pues ha abarcado gran parte de esas líneas para no bloquear el tránsito vehicular. Bueno, muchísimas gracias a Marcela, ahí está tu reporte, bastante completo, gracias. Ahí el llamado es a las autoridades que verifiquen o indiquen si es parada o no, así de fácil, así de sencillo. Que pongan un muñeco ahí que diga parada de buses aquí, pues es todo, un rótulo, algo. Ahí estamos. Muchísimas gracias nuevamente, Marcela. Vamos con más información. Uf. Y otra cosa es lo que, bueno, ya estamos viendo en pantalla, muchas personas van colgadas en las unidades del transporte público. Ahí teníamos la señal de la periodista Marcela Rivera. No es que todas las unidades vayan así, pero por lo menos la que observamos al final de este enlace, ¿sí?, puertas abiertas, personas colgadas prácticamente, y eso significa que se puede llegar a generar algún tipo de incidente y después esto se convierta en un homicidio culposo o lesiones culposas. Así que, de verdad, el llamado es a la precaución tanto para los que conducen como para los que abordan las unidades del transporte público. Que voy a llegar tarde a mi trabajo si salga más temprano, porque a veces nos ponen la excusa de que sí, pero es que lo que pasa es que si no uno llega tarde, si uno sale más temprano. Es que ustedes no han usado el transporte, claro que sí, porque lo hemos usado, se dice, mire, salga más temprano, no le quita nada, levantarse unos 10 minutos antes de lo que hace. Calcule su tiempo de salida antes que esto se converta en tragedia y luego estemos llorando por nuestras víctimas. De verdad, no hagamos recurrente el tema de las lesiones o el homicidio culposo. Vamos con más información y ahora nos enlazamos hasta la sala de redacción con uno de nuestros equipos. Rocío Cruz, ¿está entonces? Adelante, Rocío, buenos días. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Adelante con su informe. Hola, muy buenos días, compañeros en estudio, amigos televidentes. Como siempre, un gusto poder estar compartiendo a esta hora información que se ha generado en las últimas horas. Vamos a hablar específicamente de la sinestralidad vial en el territorio salvadoreño que sigue incrementando. Se siguen registrando accidentes de tránsito en diferentes puntos. Y vamos a hablar específicamente de este que se registró sobre el kilómetro 7 de la carretera a Comalapa en la incorporación a la calle que conduce hacia los planes de rendero. Ahí nuestro compañero José Delgado llegó al lugar e hizo estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Aquí un motociclista perdió el control de su unidad y cayó en el asfalto, lo que le provocó algunas lesiones, por lo que fue necesario que se hicieran presentes los cuerpos de socorro y lo trasladaran a un centro asistencial. De igual forma, llegó un amigo de esta persona quien dio detalles sobre este hecho y también menciona que la poca iluminación de la carretera podría ser uno de los factores de este percance vial. Además, es de tener en cuenta la velocidad en la que se conducía el motociclista. Escuchemos. Él es un amigo mío, donde el cual pues la mamá se comunicó conmigo, él venía de su trabajo y aquí en esta curva se le barrió la moto y debido a eso pues lleva una fractura en su espalda, en sus hombros y pues eso fue lo que él me manifestó. En este momento ya se lo llevan para el seguro porque él está asegurado. Fíjese que mayormente sí, quizás es por la zona, por la curva de la autopista, como ustedes pueden ver en el alfalto pues hay bastantes hojas y mayormente la hora y no hay lámpara que a uno lo puedan ubicar para tener cuidado. Así que debido a eso pues aquí mi amigo sufrió este accidente, pero ya se lo llevan. Ahí teníamos parte de la información que él compartía con relación a este hecho y la recomendación es a manejar con precaución principalmente en esa carretera donde día con día se reporta una gran cantidad de accidentes de tránsito. Durante este año, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en el país, se han registrado 1.206 accidentes de tránsito de motociclistas que han dejado 1.123 lesionados y 193 fallecidos. Las causas de estos percances viales siguen siendo las mismas, la distracción del conductor, la excesiva velocidad, invadir el carril. Estas son las tres principales causas de los percances viales en motocicletas. En términos generales, pues se reportan 6.821 accidentes de tránsito, 4.133 lesionados y 4.475 fallecidos. Por relación a los detenidos por conducción peligrosa, las autoridades hasta la fecha reportan 658. Comentarles, compañeros, que en los números de fallecidos se reporta una reducción del 10.9%. Repito, esto es de acuerdo con los datos que maneja el Observatorio de Seguridad Vial de Nuestro Territorio, que pertenece al Viceministerio de Transporte. Así, parte de la información que teníamos para compartir con ustedes a esta hora con relación a los accidentes de tránsito que se siguen registrando en distintos puntos del país. Gracias, Rocío. Qué lamentable que continuemos comunicando accidentes de tránsito. Los que más sufren, la verdad, son los motociclistas, porque son mucho más vulnerables que los que viajan en automóviles. Seguimos poniendo sobre la mesa el tema de la iluminación, la excesiva velocidad, la imprudencia, factores que están siendo determinantes al momento de registrarse un accidente de tránsito y que de verdad aquí quisiéramos no repetir, que aquí quisiéramos no estar mencionando el tema, que quisiéramos un día no comunicar accidentes de tránsito, pero lamentablemente continúa siendo una constante en el país y no van a cesar hasta que todos de manera individual tomemos cartas en el asunto y que conduzcamos pues bajo las debidas medidas y a la defensiva, así como decimos. Gracias, Rocío. Feliz día, compañero. Feliz día. Gracias a nuestro compañero José Delgado también, quien se encarga de recolectar este tipo de información en horas de la noche y madrugada. Será imposible tener alguna emisión sin accidentes de tránsito. Puede ser, si no tenemos el material, pero accidentes parece que van a haber. Sí, accidentes, ¿verdad? Sí, accidentes, va a haber. Dios mío. Mire, oficialmente el reporte es alrededor de 40, ¿verdad? Al día, 40 accidentes que tiene que atender la unidad de tránsito de la policía a llegar. Están los otros que son los leves, ¿verdad? Los toquecitos, los besitos, los devoltos que nadie se aparta. A que a veces ni reportan, ajá. Y que son accidentes también. Sí. Estos son ya los otros, los que requieren intervención de asegurador y demás. Bueno, ahí está la cifra. Pausa, ¿verdad? Vamos a la pausa. Ya regresamos. Ya regresamos. Pausa, ¿verdad? Sonaron las alarmas ayer en horas de la noche cuando se reportó un incendio en la zona centro de la capital salvadoreña. Nos enlazamos con la periodista Iliana Leyva hasta la sala de redacción de Noticiero Hechos, quien nos amplía los detalles. Ili, buenos días. Adelante con su reporte. Buenos días, qué gusto saludarlos. Efectivamente, fueron 11 puestos los que se hubieron afectados precisamente por este incendio que se registró en la zona del centro de San Salvador. Para que tengamos una mejor referencia, esto es en el sector conocido como la Plaza Centro, es decir, atrás de esta zona, justamente en la novena avenida Sur y la cuarta calle Poniente, donde estos comerciantes se han visto afectados tras este siniestro que precisamente consumió todo en estos pequeños puestos donde se comercializaban diferentes productos, entre ellos comidas, granos básicos, entre otros productos de primera necesidad. Y bueno, los comerciantes dicen que en este caso ellos lo han perdido todo y también les preocupa porque así como se ha dado con otros comerciantes, ellos tenían créditos pendientes que tienen que pagar y bueno, eso viene a complicar más su situación económica porque se han quedado sin la fuente de ingresos. Algunas de las comerciantes mencionaban que tienen años de vender sus productos en esta zona y que ahora no saben cómo van a poder comenzar nuevamente para poder salir adelante. Vamos a escuchar parte de las declaraciones también sobre esa hipótesis que ellos manejan de lo que pudo haber provocado este incendio y que a pesar de esa intervención oportuna del cuerpo de bomberos pues las pérdidas han sido muy lamentables según lo que ellos sostienen. Los locales no están quemados. De donde usted para allá es que está quemado. De aquí, de allá dice que no está quemado. A la parte donde se nos le mueve el puesto de la hielería. ¿La hielería de la hielería? A la parte usted. pero la que en eligencia, esa en eligencia cae porque todo el día se les ha hablado, todo el día, nunca apareció, nunca apareció cae acá, y nosotros pagamos a cae, y allá allá han pasado toda la mañana, allá por mi negocio, pasaron todo el día, allá han estado zampando, y aquí no pudieron venir. ¿Qué es lo que se ha dicho? No apareció, hoy en la noche pues seguimos en lo mismo, y aquí pérdidas materiales, ¿verdad? ¿Ya tenían ustedes conocimiento de que podría suscitarse este incendio y le hablaron acá? Claro que sí, no es la primera vez que le hemos hablado, no es la primera vez, todo el día le hemos marcado este día y cae, brilla por su ausencia. En la mañana agarró fuego el cable, y le llamaron, nuestro compañero le habló, y entonces ellos no vinieron, solo los que vinieron fueron los bomberos, pero ahora, ¿quién nos va a responder? ¿Usted ha perdido todo? Yo he perdido todo, todo, con 30 años de trabajo, señor. ¿Qué era lo que usted venía? Comida, 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 y tengo planchas, tengo dos cocinas, tengo tres tambos de gas, tengo refri, tengo muchas cosas, a puro sacrificio, pero bueno, Dios dirá lo mejor. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones sobre los comerciantes afectados y también cómo ellos dicen que esto pudo prevenirse porque con anticipación ellos se estuvieron advirtiendo precisamente porque ya se había dado un tipo cortocircuito en horas de la mañana, y es ahí donde ellos pudieron solicitar ayuda para que se le prestara atención a esa situación y ellos aseguran que no obtuvieron respuesta y en la noche fue cuando se registró este incidente. También vamos a compartir las declaraciones del cuerpo de bomberos y también de comandos de salvamento que llegaron a ese lugar para poder atender esta emergencia y por fortuna no se reporta ninguna persona lesionada, pero sí el cuerpo de bomberos sostiene que también durante la mañana ellos se habían acercado a esta zona del centro de San Salvador. Bueno, cuando hicimos el recuento de los puestos nos salieron en total 11 puestos dañados en su totalidad, todo el producto perdido. Lo raro en esta situación es que los propietarios no aparecen a esta hora, solo tenemos el nombre de uno de ellos, pero bueno, que lo manifiesta que todos son familiares. Ahí podemos sacar una conclusión de que, bueno, todas las familias se le han afectado. ¿Qué es el más de adotir de que se originó el incidente de usted de por el momento? Definitivamente el origen fue un cortocircuito. Horas más tempranas la tercera estación vino a inspeccionar un cortocircuito en la zona, lo reportó a la compañía, y bueno, considero que si no se atendió a tiempo, por eso se originó el incendio en esta zona. ¿Personas no afectadas? Gracias a Dios, personas afectadas ninguna, ni con crisis, ni con quemaduras, ninguna lesión, solamente lo material. Compañeros de la tercera estación, Juan Pablo II, recibieron el aviso de ese cortocircuito, vinieron a inspeccionarlo y lo reportaron a la compañía. Bueno, ya más tarde pues atendimos el incendio en esta zona. Bueno, aquí de departamento de comandos de salvamento de base central, los hicimos presentes a un incendio que hubo aquí en la cuarta y novena, lo cual solo ha sido estructural, ya los cuerpos de bomberos ya lo controlaron, y gracias a Dios no hay víctimas. ¿En qué asunto? En el centro comercial, en locales. ¿Aquí de fuerte? No mucho, gracias a Dios no fue mucho. ¿En el suelo de los cuerpos? No, como ya está el tipo de la hora, ya la gente ya se había ido a sus hogares. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones sobre este incendio que ha dejado 11 puestos afectados y obviamente pues todo consumido, lo cual ya escuchábamos parte de las declaraciones de los comerciantes sobre las pérdidas totales que han tenido y cómo eso pues implica para ellos comenzar de cero, pero primero poder buscar esos recursos para tener pues dinero para invertir nuevamente en esos productos que ellos comercializaban o ahora pues reinventarse prácticamente y ver de qué otra manera con un poco de dinero ellos pudieran salir adelante, pero para ello dicen que es necesario que se les pueda apoyar un poco precisamente porque lo han perdido todo. Así que nuevamente compañeros, un incendio que se registra y que afecta pues a familias producto de estas afectaciones debido al incendio que se ha registrado. Sí, qué lamentable porque ya se habían hecho las advertencias, ya la población había estado llamando a que por favor les pudieran hacer una verificación y qué lamentable que de parte de las empresas tengan que esperar y al final esperar se convierte en una tragedia. Así es, como los mismos comerciantes lo manifiestan, es una tragedia que pudo haberse evitado si desde en la mañana que ellos reportaron este incidente se le hubiese dado un seguimiento. Recordemos que durante la noche o a la hora que se registró este incendio ya esta zona queda prácticamente sola y posiblemente pues nadie pudo advertir cuando se originó ese cortocircuito y bueno, es ahí donde hasta que se dio este incendio en los 11 puestos se pudo pues nuevamente tener apoyo en ese sentido. Pero mencionaba el cuerpo de bomberos que ellos en la mañana sí llegaron efectivamente para poder atender el cortocircuito que inicialmente se había registrado, pero obviamente ellos hacen su parte. Queda el de la compañía que tiene que intervenir en esta zona porque obviamente ellos no tienen la capacidad ni les corresponde estar haciendo la manipulación en cuanto a los cables del tendido eléctrico. Así que es muy necesario pues que cada quien pueda acatar ese pronto llamado que realizan las personas ya sea de este sector o de cualquier otro para evitar algún tipo de incidente similar. Recapitulemos entonces, el incendio se da por el origen del incendio es una falla eléctrica. Los vecinos temprano lo reportan, ¿a qué empresa lo reportaron? Acá es. Acá es, Ili. Según dijo una señora, sí. Ah, bueno. Entonces lo reportan acá es. Los bomberos sí llegan a ver qué es lo que pasa, pero como tú bien explicabas ya el tema de los cables de alta tensión y demás no lo pueden manipular los bomberos. Tenían que llegar representantes de la empresa y la empresa no llegó. Y horas después tenemos la tragedia, la desgracia y las personas que han perdido todo. Es ese el resumen de la historia, Lili. Así es, Carlos. Desde temprano ellos manifestaron haber hecho esta solicitud para que la empresa de electricidad pudiera llegar a solventar esa problemática. Y es ahí donde ellos dicen que durante todo el día no tuvieron ninguna respuesta. Únicamente la respuesta fue de parte del cuerpo de bomberos. Y ya en la noche, que lastimosamente fue donde nuevamente se da un cortocircuito, que es lo que habría provocado el incendio en estos 11 puestos. Bueno. Algo que se pudo haber evitado entonces, definitivamente, ¿verdad? Y que quedó en la responsabilidad de aquella persona que no hizo su trabajo de enviar el equipo correspondiente a hacer la verificación en la base de una denuncia. Ahora, saben, tal vez pocas personas lo conocen, es una muy buena recomendación para todos, incluso, bueno, para nosotros, para todos, Lili, para los televidentes, tengan a la mano siempre su recibo de la energía eléctrica, su recibo de la luz. Entonces, ahí hay un número, una letra, o dos letras, que dice NC, que es el número de contrato, el NIC o NC. Ese número de contrato es el que usted tiene que dar para cuando se vaya la luz en su casa, inmediatamente repórtelo, hable, repórtelo, aunque no le atiendan, aunque la luz regrese pronto, no importa, repórtelo. Porque el día que un bajón de estos de corriente, que suele pasar a cada rato, nos arruine algún electrodoméstico, la empresa que está distribuyendo electricidad tiene que responder. Porque eso es una falla de ellos y uno tiene que responderle y tiene que dar registro. Mira, aquí está, siempre le dan en una llamada, no, mire su número de referencia o su número de queja o su número de cualquier cosa es este. Así que siempre hagamos esto, yo sé que muchos no lo hacen, pero es necesario. ¿Cuántas personas no conocemos que se le ha arruinado? Oiga, y que cuesta hacerse de las cositas uno, ¿no? La refri y cualquier cosita que se le arruine por un tema. Ahora ya no se diga estas personas que perdieron todo, Julio. El esfuerzo hasta de 30 años, decía una señora, se imaginan. Y sí, Carlos, fíjese que ahora el NC viene incluso hasta en letras grandes. Ah, pues ahí está. Viene en letras grandes, siempre a orilla del recibo y buena recomendación, tenerlo ahí siempre, es el número de contrato. Y ese es el que le sirve a usted para realizar cualquier tipo de diligencia, cualquier tipo de denuncia con la institución. Así que es de tenerlo a la mano, tener ya identificado en el recibo a dónde se encuentra el NC, porque este le puede servir en situaciones de emergencia o denuncias. Así la situación lamentable, Ili, personas que se ganaban la vida honradamente vendiendo comida a esta hora. Ahí estarían, ahí estarían, preparando los desayunos que son tradicionales ahí en la zona, un sector de venta de comida que ya no podrá funcionar a saber por cuánto tiempo por esta situación lamentable. La denuncia de ellos es, como usted lo ha dicho, Ili, Ana Leiva, retomando las declaraciones de las personas entrevistadas, nosotros lo informamos en horas de la mañana y no se atendió como tendría que haber sido. Lamentable la situación, vamos a estar pendientes, Ili, a ver cuál es la actualización de este caso, cómo amanece el paso de vehículos en la zona, porque supongo que el cuerpo de bomberos y las autoridades como tal, en este caso hasta el CAM, podrían estar en el lugar de los hechos. Sin duda, el paso de vehículos va a estar restringido hasta cierto punto, como ocurre siempre cuando se registra este tipo de emergencia, Ili. Así es, Julio, porque recordemos que durante la noche no se permitió que ninguno de los comerciantes pudiera ingresar a esta zona donde se estaba interviniendo el incendio y posterior, cuando bomberos también sofocó las llamas, no se les permitía pasar porque recordemos que es todo un procedimiento. Se hace la remoción de escombros y también el cuerpo de bomberos hace la diligencia de levantar ese reporte de investigación de la causa de este incendio y es precisamente por eso que se les había impedido el paso y por eso es que en las declaraciones que compartíamos, inicialmente se mostraba como algunos llegaban solicitando información, no sabían, tenían incertidumbre de cuáles puestos efectivamente habían sido consumidos por las llamas y cuáles no, por lo mismo que no podían acceder hasta esa zona y es ahí donde entre ellos mismos trataban de guiarse un poco sobre cómo o qué zona específicamente había sido afectada. Así que será esta mañana cuando posiblemente ya se les permita ingresar hasta esta zona afectada y bueno, lamentablemente ya será casi que nada lo que se pueda rescatar de estos puestos porque ya escuchábamos las declaraciones que casi que todo está consumido en totalidad y bueno, los comerciantes siempre llegan desde muy temprano para poder pues darle seguimiento a esta información y ver también que en este caso si de algún lugar se le pueda dar algún tipo de apoyo, ya sea de la comuna u otro tipo de empresa que le pueda brindar pues ese apoyo que en estos momentos ellos necesitan. Así que precisamente uno de nuestros equipos le va a dar seguimiento a la situación de esta afectación para los comerciantes. Así es, Iliana, muchísimas gracias. Ahí está el reporte de lo que ocurrió lamentablemente en las últimas horas en el centro de San Salvador, 11 puestos de venta que lamentablemente se han reducido a cenizas, algunos y otros que han resultado gravemente afectados. Creo que la principal afectación es en materia económica, ya lo mencionaba Iliana y reiterando un poquito la información, hay personas que tienen deuda ya pendientes y pues ahora se las van a ver todavía más complicado como para poder iniciar de cero. Gracias nuevamente a Iliana por el reporte muy complejo. Gracias, Iliana Leiva. Peatones han reaccionado al nuevo sistema de semáforos que ya está funcionando en la intersección de la calle La Mascota y Avenida Jerusalén. Una nueva modalidad para que peatones se crucen la avenida Jerusalén en San Salvador ha comenzado a funcionar. Deberán apretar un botón para que el paso de vehículo sea detenido y así continuar con su trayecto. Sin embargo, el sistema para algunos es confuso y también ha generado molestia porque automovilistas invaden las hebras peatonales. Gracias. 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 En otros temas el ministro de medioambiente dio detalles sobre los fenómenos meteorológicos que están afectando al país. Entre estos, un incremento en las temperaturas y la transición al fenómeno del niño. Un incremento en las temperaturas fue confirmado por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, quien mencionó que en algunos puntos de la zona oriental del país, los termómetros han marcado hasta 42 grados Celsius, mientras que el promedio mensual de calor ronda los 33 grados, una cifra que aún se encuentra en niveles altos de acuerdo con el funcionario. El titular de Medio Ambiente recordó que el país se encuentra en el periodo de transición hacia el fenómeno del niño, lo que implica menos lluvias para este año en comparación con las recibidas en el 2022. Los pronósticos proyectan que para el mes de julio se pueda presentar un periodo de canícula que disminuirá considerablemente la cantidad de lluvias, sobre todo en la zona oriental, por lo que asegura está trabajando junto con el Ministerio de Agricultura para evitar que los productores agropecuarios sean impactados por estos fenómenos climáticos, ya que el aumento de la temperatura, las pocas lluvias y la canícula son factores que pueden impactar a este sector. En cuanto a la situación climática, Fernando López dijo que a partir del jueves o viernes se tendrá la presencia de tormentas eléctricas y ya se cuenta con un pronóstico de huracanes cuya temporada iniciará oficialmente en junio y se prevé la formación de al menos 15 sistemas, los cuales serán monitoreados. Mientras que en temas de reforestación, el titular de Medio Ambiente asegura haber sobrepasado la meta de un millón de árboles sembrados por año desde el inicio del programa Árboles para El Salvador, que comenzó en 2021. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y amanecemos nuevamente con un panorama muy parecido al que teníamos ayer, un poco más contaminado la imagen, podríamos decir, con más bruma, un panorama más brumoso. Mucho tiene que ver con varios aspectos. Primero, polvos del Sahara que no se descartaban hasta para esta altura del mes. Segundo, contaminación. Y tercero, también la neblina a esta hora que aparece en la imagen que nos muestra las faldas del volcán de San Salvador. Por eso tenemos también mucho calor, a pesar de que es temprano, se siente bastante cálido y el pronóstico en temperaturas nos indicará ese sentido, más o menos. Luego tenemos también que considerar la probabilidad de lluvia que ha ido disminuyendo en cuanto estamos transicionando al niño. Así como decíamos hace un momento en la nota que presentaba el ministro, las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales, y esto va a derivar al final de cuentas en un día con bastante calor, con poco viento, no hay registro de que tengamos ingreso a algún sistema tampoco, y las posibilidades de lluvia que son, están pues, pero estamos en invierno, ya es mayo, estamos de cara a junio, pero son mínimas. Y se está comenzando a cumplir el pronóstico de canícula, de estación lluviosa poco copiosa del niño y demás, porque finalizando mayo y seguimos con calor y seguimos esperando lluvias. ¿Y eso rojo, Carlos? Es una baja presión. Baja presión, es verdad. Sí, usualmente va acompañado de agua, no necesariamente. Ajá. Tal vez podemos movernos en el Zoom In y acercarnos a El Salvador. Vamos a tratar de interpretar, a ver, tal vez se puede. Bueno, en julio, usted nota claramente la línea, la franja, la franja horizontal, horizontal, la franja horizontal que cruza Panamá y desde ahí vemos todas esas nubecitas rojas, que se ve como que las tuviéramos agrafadas en un renglón, esa es la zona famosa de convergencia internacional, donde la zona de convergencia intertropical, donde converge tanto norte-sur y genera el encuentro de vientos que vienen de oeste a este y los otros de este a oeste y diferentes temperaturas de agua y de vientos también y genera bastante inestabilidad. Ahí está lloviendo casi que todo el tiempo, todo el año está ahí con actividad y se va acercando cada vez más a nuestro país. Eso, o sea, de que va a llover, va a llover en algún momento en este invierno, pero va a ser tal vez más allá en junio, julio, cuando comience temporada de huracanes, pero de momento en mayo, pues lo que estamos viviendo, ¿verdad? Bastante sequedad, por decirlo de esa manera. Temperaturas también a continuación. A continuación conoceremos el pronóstico del tiempo que se espera para este miércoles 24 de mayo. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con nubosidad aislada, no asociada a precipitaciones. Desde el mediodía y durante el transcurso de la tarde, se espera un incremento de nubosidad en zonas de montaña y también en zonas del centro. Y durante la tarde, se estima probabilidad media de chubascos y tormentas de moderadas a fuertes. En el occidente, la máxima estará en 37 y la mínima hasta los 21. En el centro, máxima 33, mínima 23. Y en la zona oriental, 36 grados centígrados, la máxima 25 la mínima. La puesta del sol está prevista para las 6 con 18 minutos de la tarde. El reporte del clima fue gracias a The Champion Coffee. Encuéntralo en estaciones de servicio Texaco, de Grupo FEE. Bueno, ahí estaba entonces en las temperaturas. Ahora nos vamos a ir con la periodista Rocío Cruz para conocer cómo se encuentra el tráfico. Adelante, Rocío. Hola, muy buenos días, Graciela. Un gusto poder saludarles para compartir con ustedes un reporte del tráfico. Nos encontramos en el redondel Naciones Unidas. En estos momentos, les estoy mostrando toda la carga vehicular que viene a incorporarse a este redondel desde el boulevard Walter Tilo de Niyari y también desde la carretera Panamericana. Vemos bastante pesada la situación aquí en este punto y eso se debe también al tráfico que se está generando justo en el redondel Roberto Dawison que está a unos metros de distancia del lugar donde nos encontramos. Ahí es donde se genera mayor complicación vehicular y eso es lo que complica más la situación para aquellas personas que vienen desde la zona del boulevard Walter Tilo de Niyari desde la carretera Panamericana y también desde la calle Alpedregal. Vemos bastante complicada la situación que por el momento es la mayoría viene de la zona de la avenida Jerusalén. Es de ahí donde se tiene la mayor carga vehicular. Desde la calle Alpedregal de igual forma también en el paso a desnivel vemos bastante carga vehicular que se incorpora al redondel Roberto Dawison y es lo que les mencionaba anteriormente son muchas calles las que van a dar al mismo punto y entonces eso genera mayores complicaciones. Ahí se tiene también presencia de los gestores de tráfico y ellos están tratando de ayudar a agilizar la movilidad vial en este punto para reducir las afectaciones para los conductores. La recomendación es a que usted maneje con precaución y se arme de paciencia esto para evitar cualquier percance vial. Compañeros, es parte de la información que tenía para compartir con ustedes a esta hora con estos retornos a la señal. Como siempre lo decimos, un punto intervenido por gestores municipales de la Alcaldía Municipal. Recordemos que Antiguo Cujatlán como comuna tiene un grupo de gestores quienes se encargan de regular el tráfico en diferentes puntos complicados. Imagínese usted cómo está en la zona. ¿Por qué razón? Porque adelante, girando a la derecha, en este caso, tenemos el redondel Davison. Ahí también se genera tráfico complicado. Llega de punta a punta, podemos decir. Aún así, el trabajo de los gestores municipales es fundamental para evitar que la situación se complique aún más. Rocío Cruz, muchas gracias. Feliz día, compañeros. Fobial inicia el programa de mitigación de emergencias 2023 para atender cárcavas, árboles caídos, derrumbes y daños en obras de paso en las vías de la red Fobial. Tus reportes los tienes que enviar, si alguna de estas situaciones tú querés reportarlas, al 748-89174. Ahí está el teléfono. Mira, 748-89174. Este mensaje gracias a Fobial. Le pedimos que nos acompañe a una pausa. Regresamos. Continuamos con más información. Gracias por su sintonía. 6 con 37 minutos. El Ministerio de la Defensa adquirirá nuevos vehículos blindados tras la aprobación de millonarios fondos en la Asamblea Legislativa. Esta decisión desató todo un debate durante la sesión plenaria. 6 millones de dólares fueron aprobados por los diputados para que el Ministerio de la Defensa pueda comprar vehículos tácticos blindados que serán utilizados para el combate a las pandillas y otras tareas de seguridad. Y es que la discusión de este dictamen encendió el debate en el Pleno Legislativo, ya que la diputada del FMLN, Marlene Funes, cuestionó anteriores refuerzos presupuestarios aprobados. ¿Dónde están invertidos, por ejemplo, los 115 millones de dólares extra al presupuesto de seguridad que se le dio el año pasado para la fase 1 del Plan Control Territorial? ¿Dónde están los 91 millones de dólares que se le fue otorgado a la fase 2 del Plan Control Territorial? ¿Y en la fase 3 del famoso Plan Control Territorial? ¿109 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Y si son tan transparentes, por qué toda esta información está declarada bajo reserva? Estos señalamientos fueron respondidos por la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, quien defendió los planes del gobierno. ¿A dónde está el dinero de la segunda fase del Plan Control Territorial? ¿Sabe dónde está invertido, diputada? En los 11 cubos que están funcionando en los diferentes territorios de nuestro país. Si no los conocen, de verdad los invito a que vayan, porque es terrible que a estas alturas todavía sigan preguntando o es que no saben cuáles son todas las fases del Plan Control Territorial o es que simplemente acá dicen cualquier tontería y luego pretenden generar algún tipo de contenido malo, por supuesto. Por otro lado, el diputado Guillermo Gallego se explicó para qué serán utilizados estos vehículos y sus ventajas. Se hace un aporte importante de 3.6 millones para la compra de vehículos tácticos que además de servir para el combate a las pandillas, sirven para otros temas también, como el combate al narcotráfico, para el combate a la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el legislador de izquierda, Jaime Guevara, pidió evaluar este aumento presupuestario, ya que el dinero podría ser usado para otras necesidades. ¿Por qué esos 3.6 millones no los priorizamos en la educación? ¿Por qué no le ayudan a su presidente, presidente de la República, a cumplir esa oferta de campaña de construir tres escuelas por día? El tema de la salud de nuestra población, la carencia de medicamentos en los hospitales, en las unidades de salud. ¿Por qué no se reinvierte esos 3 millones y fracción 3.6 millones de dólares en el tema de la agricultura? Luego de la discusión, fueron 65 diputados quienes dieron el visto bueno para la aprobación de este nuevo desembolso para el ramo de la seguridad pública y el cual estará a disposición del ministerio a partir de la publicación del decreto en el diario oficial. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Hay más inversión entonces para el tema de seguridad. Sumado esto y como parte del plan control territorial que va sumado al régimen de excepción que ya se aplica en territorio salvadoreño, dos cosas que según el oficialismo van de la mano. Vamos con la periodista Ileana Leiva. Tráfico, tráfico con Ileana Leiva. Adelante Ileana, buenos días nuevamente, un saludo. 6 con 41, contanos dónde estás. Está complicado ahí. Buenos días, efectivamente nos hemos trasladado hasta la carretera Panamericana en las cercanías de la Ceiba de Guadalupe y como podemos observar ya se está generando complicación en cuanto al tráfico que se genera precisamente para quienes vienen desde la zona de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y entre otros puntos del occidente del país y sí están avanzando bastante lento a esta hora. Pueden observar esta carga vehicular precisamente para quienes van desplazándose hasta la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo que es uno de los puntos donde se tiene la mayor concentración en estos momentos. De igual forma para los automovilistas que van buscando llegar hasta el bulevar Los Próceres. Un panorama bastante complicado. Sabemos que pues a esta hora normalmente se genera pues esa fila de vehículos precisamente para quienes tratan de desplazarse hasta diferentes puntos de la capital. Así que hay que tener mucha paciencia. También guardar la distancia reglamentaria porque pues esas pequeñas colisiones también pueden venir a complicar aún más el tráfico en esta zona. También mencionar que en el sentido contrario para quienes van buscando la zona de Santa Tecla o también la carretera al Puerto de la Libertad ahí el panorama es un poco más favorable, se mantiene pues más fluido precisamente para quienes utilizan la carretera Panamericana para llegar hasta diferentes puntos como pues Santa Elena, Santa Tecla, Ciudad Merliot, entre otros sectores. Y vemos que pues ahí sí está bastante favorable. Únicamente la carga vehicular se concentra en esta zona donde pues también algunos automovilistas toman esta calle para desplazarse hasta el bulevar de la Sultana. Pero recordemos que también ahí se genera pues complicación. Ustedes pueden ver hasta dónde llega la fila de vehículos precisamente en esta, la calle Mediterráneo y cómo se mantiene pues esa situación bastante complicada para todos los automovilistas que en este caso tratan de desplazarse hasta la zona de Antiguo Cuscatlán y también para quienes tratan de salir de esa zona de el bulevar La Sultana y sí está pues bastante congestionado a esa hora de la mañana. Y pues todos estos automovilistas pues tienen que posteriormente trasladarse hasta esta zona para poder incorporarse a la carretera Panamericana donde obviamente tienen que esperar que alguien les ceda el paso y eso pues hace que se mantenga esa fila bastante prolongada porque no es muy rápido como pueden hacer la incorporación cada uno de estos automovilistas. Así que esta es parte compañeros del panorama desde la carretera Panamericana. Gracias Ileana por la información. Ahí está complicadísimo en este sentido que va hacia la ceiba de Guadalupe todo me lo encuentro. Este es el típico tráfico de la zona de la ceiba de Guadalupe sobre todo en el sentido a San Salvador a esta hora es lo común, es lo tradicional ya usted ve a pesar de la presencia de gestores del viceministerio. Menos mal. Ah por cierto, fíjese que me están diciendo que en el enlace anterior los gestores que yo mencionaba en el redondel Naciones Unidas en esta ocasión no son gestores municipales sino que gestores del BMT. Así que saludo también para ellos. Estos ahí con la sirena verde. Sí, correcto. Así que saludo porque siempre realizan el trabajo ambos pero en esta ocasión no habían gestores municipales solo gestores del viceministerio de transporte. Los municipales tendrían que estar ahora en otro punto de Antiguo Cujatlán porque ahí también vale la coordinación que tienen ellos porque si van a estar los del BMT ¿para qué van a haber gestores municipales? Si ellos pueden colaborar para regular el tráfico en otros puntos de Antiguo Cujatlán en este caso como lo es ahí en la ceiba de Guadalupe en el sentido de ingreso a San Salvador. Recordemos que ahí está el desvío para la Manuela Enrique Araujo y también para los próceres. Dos puntos que se complica y si no me creen miren las imágenes que nos comparte Iliana Leiva y nuestro compañero. La situación está complicada pero mire Carlos Artigui y Graciela ahí se ocupan la pasarela a esta hora. Mire, eso es positivo. Es que no hay para dónde. Es ahí que queda. Si miren cómo van los vehículos constantemente. Pero no julea. Hay personas que se me llevan inmortales. Miren, el problema es la madrugada. Exacto. Donde, sabes, van con camisas negras difícilmente los ves. Si alguien quiere sobrepasar va a generar algún tipo de percance en algún momento. Frente a los anjos comerciales también, Graciela. Ahí es otro punto. De verdad que no hay otra palabra que es mala educación. No usar la pasarela. Así es fácil. O sea, ¿por qué? Porque ahí están por algo. De verdad. ¿Quiere cuidar su vida? Hágalo. O sea, sé que son palabras que suelen escucharse duras. Porque a veces relacionamos el tema de mala educación a decir, ah, mira lo que nos dijo. No, es que es así. Las cosas hay que decirlas tal cual son. Y en ese caso, úselas por favor. Eduque desde pequeños a sus niños que se usa la pasarela. ¿Para qué? Para prevenir accidentes de tránsito. Hay campañas de educación vial. Ya pasó la semana de educación vial y no es posible que se está haciendo esto a cada instante y año con año y no se está respetando. De verdad, yo paso por esta calle en la mañana y para mí a veces ha sido complicado poder ver a las personas. Complicado. Entonces, de verdad, pongamos nuestro granito de arena. No solo el conductor tiene la culpa. Es que se quedan en la plaza el soldado, ¿verdad? Y ahí están los arbustos. Y de repente se dejan ir con todo. En la madrugada, en serio, que es peligrosa esa zona. Es peligrosa esa zona. Mejor manejar con precaución. Y uno conociendo también cómo somos. O sea, también como automovilista es de poner en nuestra parte. Sí, porque uno puede ir a 30 kilómetros por hora por ahí porque existe la probabilidad de más del 60% de supervivencia si tú vas a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Esa es la parte que yo voy a poner. Pero la parte que está poniendo el peatón, ¿cuál va a ser? Perdón, ¿quiere resultar lesionado? ¿Cuánto va a gastar en medicamentos el Estado si usted va a un hospital público? ¿O cuánto va a tardar usted en pagar un préstamo si se va a un hospital privado? Porque a veces esas cosas requieren de préstamos. Entonces, de verdad, tomemos conciencia. Sí, no vale la pena. Mira, ahí está la pasarela en la Ceiba de Guadalupe. Es un sector... Mira, yo siempre he dicho que la Ceiba de Guadalupe es un punto de encuentro. Fíjense, más ahora que hay hospital. Está el hospital nuevo que inauguró el Seguro Social. Ah, es cierto. Donde había un casino antes. Mira, ahora la cantidad de personas es más grande todavía. Sí. La cantidad de personas que llega ahí, pues. Y ahí es otro grupito de población que no se tenía antes. Y como en fisioterapia hasta con discapacidad. Eso te iba a decir. Y colegios, Carlos. Ahí nos está enseñando. Mire, está este colegio a la vuelta. En Emilianía, ¿verdad? Ajá. Y a la vuelta también, la calle que lleva a un casino que está ahí. También hay otro colegio. O sea, la situación ahí es complicada. Es de manejar con precaución. Este... Es que mire, no somos munra, hombre. No somos inmortales. ¿Se acuerda de esa caricatura, verdad? ¿Quién es munra, Julio? El inmortal, no se acuerda. Sí. Una chiquillada ahí. A los felinos cósmicos. Ajá, sí, ahí salía munra, era el malo. El munra era el inmortal. El malo. La momia. La momia, cabal. Así que no, mire. Así. Cuídese, por favor. Maneje con precaución. Y usted como peatón, dedíquele unos minutos más a la pasarela, hombre. De paso, piense que va a hacer ejercicio. Así, la situación en esta zona. Complicado. Carretera Panamericana frente a la Ceiba de Guadalupe. Gracias. Una vez más, Iliana Leyva. Imágenes en vivo. Dejamos de lado el tema tráfico y nos vamos a ir con otros, con otra información. Dinero en efectivo, armas de fuego y varias capturas registran ya las autoridades de seguridad en Chalatenango, donde se mantiene el cerco militar y policial. Además, han dado a conocer detalles sobre los resultados del régimen de excepción. Más de 40 mil dólares en efectivo, un revólver y más de 30 personas detenidas es lo que reportan las autoridades desde la implementación del cerco de seguridad en Nueva Concepción, en Chalatenango, en el que elementos tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada realizan diferentes operativos para desarticular grupos criminales y detener a los presuntos responsables del asesinato de un agente de la PNC. Se sigue desarticulando, todavía hay personas que andamos tras de ellos. La geografía de ese lugar les permitía a ellos esconderse en sectores. Hemos encontrado unas cuevas naturales donde ellos se escondían y todas esas se las estamos desarticulando y obviamente los hacemos salir de esos lugares y por esa razón es que cuando salen ya de esos lugares es que es más fácil ya para nosotros hacer las capturas. Durante el régimen de excepción, las autoridades detuvieron a 68 mil 725 personas perfiladas como pandilleros. Se han incautado 3 millones de dólares en efectivo, 2 mil 756 armas, así como el decomiso de 3 mil 675 vehículos. Más de 11 toneladas de drogas valoradas en 271.6 millones de dólares y 16 mil 582 teléfonos celulares. Esa es la cifra, pero además de eso la desarticulación o la recuperación de los territorios que anteriormente ocupaban los delincuentes. Merino Monroy agregó que más personas continúan denunciando la presencia de pandillas en zonas como Chalatenango, lo que ha permitido su captura. Este es un informe de Marcela Rivera. Y las autoridades de Guatemala capturaron a Israel Antonio Cetino Cruz, quien era requerido por la justicia salvadoreña por extorsión y agrupaciones ilícitas. De acuerdo a la policía, el sujeto pertenece a una estructura criminal que opera en el país y su captura se realizó en el departamento de Petén, mientras pretendía trasladarse hacia Belice. El hombre ya fue entregado por la Policía Nacional Civil del país vecino a las autoridades salvadoreñas en la frontera Anguiatú-Santa Ana. Vamos con otros temas, porque el Tribunal Supremo Electoral anunció que va a contratar directamente a la empresa que va a garantizar la implementación del voto electrónico en el exterior para el 2024. Recientemente un magistrado reveló que habían atrasos en la adjudicación debido a la falta de consenso dentro del ente colegiado. Mientras tanto, dirigentes de algunos partidos políticos dicen que por ahora no ven como una estrategia el hacer coalición para competir en las elecciones de 2024. Partidos políticos como ARENA, FMLN y Vamos descartan hacer alianzas para las elecciones del 2024. Los voceros dicen que las bases de sus partidos son claras y que las estrategias rumbo a las urnas se centran en el trabajo que realizan sus militantes y en los territorios. Está clarísimo que con eso no hay ningún tipo de posibilidad de una coalición. Creo que somos de los partidos con mayor claridad en ese sentido a partir de la última convención nacional que nos dio un mandato. En este momento como partido estamos escuchando a todos, estamos escuchando todas las posturas, estamos haciendo consultas a lo interno y estamos analizando esa decisión. Hoy por hoy no es una decisión tomada en firme. Creo que el presidente de mi partido siempre ha sido claro. Nosotros estamos buscando hacer una unidad nacional con los salvadoreños. La verdad que es momento de que la sociedad civil tome ese rol fundamental que tiene dentro de la sociedad. Pero, ¿qué piensa la ciudadanía sobre las coaliciones entre partidos políticos? La verdad que las personas ya no pueden volver a creer en ellos de tantos problemas que hicieron porque la verdad que la gente se estaba dando duro y ellos tomando, comiendo juntos. Posiblemente pueden tener fuerzas, lo dudo que puedan agarrar. No sé la verdad, ahí depende del pueblo. Algunos ciudadanos dicen que la contienda en estas próximas elecciones se encuentra en las alcaldías, por lo que estos partidos políticos podrían recuperar alguna de ellas. Pero más que todo tiene posibilidades el FMLN, los demás no, solo él. ¿Por qué? Porque ha hecho mucho, muchas cosas buenas. Posiblemente. Más alcaldías o es de ver que lo que pasa. Va a ser por personas, gente preparada, pues. Mejor que la que está actualmente. Además, las personas añadieron que para la reelección de diputados influirá el desempeño de la actual legislatura y que decidir por un cambio al interior del Congreso dependerá de nuevos rostros y propuestas claras. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Aldair Tadeo. Vamos con más información y ahora vamos a saludar a la periodista Marcela Rivera. Punto sobre la mesa, el agua potable. Necesario para todos, señores. Marcela, adelante. ¿Cuál es su informe? Sí, fuera injusto. Fuera injusto porque hay personas que no necesitan. Así mismo como se necesita para lavar ropa, para los aseos de la casa, del hogar. ¿Debe garantizarse ese derecho? Debe garantizarse, sí. Es un derecho que no lo pueden negar. ¿Qué haría usted en ese caso? Eh, digamos, hacer una huelga. Ah, mala, porque si no tenemos agua, si el agua es vital, es fuente de vida para nuestra vida. Imaginen que no tendríamos, pero gracias a Dios no nos hace falta el agua en la casa. Es preocupante porque es necesario, ya sea para bañarse, lavar trastes o las cosas del hogar, ¿verdad? Es como no tener agua en el baño, ¿verdad? Es preocupante porque, o sea, se mantendría sucio todo el día o todo el tiempo que no haya agua. Esa fue la reacción de la población al preguntarles, ¿qué pasaría si no tienen acceso a agua potable? Y es que de acuerdo con las Naciones Unidas, en el mundo, dos mil millones de personas no tienen acceso a ese servicio, ni siquiera a saneamiento básico. Y de acuerdo con el estudio de 2015, el 65% de las personas en América Latina y el Caribe tenían acceso a servicios hídricos. Sin embargo, solo el 22% de manera segura. Hemos conversado también con más personas para que nos comenten acerca de cómo tienen ellos ese servicio de agua potable. Y es que algunos destacan que tienen que esperar en ocasiones hasta dos semanas para poder tener agua potable en sus casas. Escuchemos. Bueno, es algo agravante porque realmente en las aguas, según el sobregiro de población, la construcción, todo eso, se va talando la ecología, los árboles, y ahí viene la escasez de agua, que las manantiales, las fuentes se profundizan y se da ese problema por el sobregiro de población. ¿Y a usted le llega cada dos días? Cada dos días. ¿Qué representa esa situación? ¿Ya se adaptó? Ya me adapté, pero sí, no es como que fue un servicio permanente, pero como le repito, por el sobregiro de población trae esta crisis, ¿verdad? ¿Cómo hace para abastecerse de agua, para que le dure por lo menos los dos días que no le llene? Bueno, se retiene en pila, en barriles, se agarra todo lo suficiente para que alcance. Tenemos bastantes barriles, cántaros, botellas que llenamos. ¿Qué representa esta situación para usted? Bueno, en el verano sí es bien difícil, porque como no llueve, en el invierno sí es más fácil, porque llueve agarramos agua y lluvia, pero en el verano sí cuesta bastante. A veces hasta nos toca comprar el agua. ¿Y cuánto tiene que gastar? Valen las cinco, las cinco barriladas valen de entre 10 y 12 dólares. ¿Y qué representa eso para su economía? Un gasto más, que a veces uno no alcanza a cubrir. ¿Y eso es desde siempre que ha tenido una o dos veces por semana que le llega el agua? Desde que yo tengo memoria, sí. Cuando yo estaba pequeña íbamos a la finca a hacer colas con los cántaros para que nos dieran unas tres o cuatro cantaradas. Ahora podemos decir que estamos bien con el agua. Siempre nos ha costado. Cada ocho días. Y guardamos el agua. O sea que nosotros calculamos el agua para que nos dure los ocho días. Solamente eso. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene esa situación usted? Desde varios tiempos. Bueno, nosotros tenemos cuatro años de estar ahí viviendo. Pero sí es seguido, ¿de qué cada ocho? Sí, cada ocho días. Sí, todos los días. Todos los días. ¿Cómo ve esa situación que a usted le puede llegar el servicio? Sí, estamos bien. Estamos bien en ese aspecto, estamos bien. ¿Ha habido alguna vez en que le ha faltado el agua? Fíjese que casi que no, solo de vez en cuando los sábados. Pero está bien, yo digo que todos los días, vea, está bien que un día ya, un día donde no tengamos, vea, pero estamos bien. Y cuando es así, ¿ustedes tienden a abastecerse? ¿Tienen algún plan B? Sí, fíjese que yo he mandado hacer una pila que agarra como 15 barriladas. Entonces la lleno y ahí, o sea, no me afecta en ese aspecto, vea, por eso. ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo en el que ha pasado sin agua? Fíjese que gracias a Dios a nosotros sí, casi que no, ahí casi no se ve el agua. Ah, pero me comentan, aquí en Zaragoza a veces ya pasan semanas, dicen que no hay agua, pero ha de ser en algo otras colonias, vea. El agua no potable y también el saneamiento deficiente son las principales causas de mortalidad infantil. La diarrea infantil asociada a la escasez de agua, al saneamiento inadecuado, aguas contaminadas, entre otras, causan la muerte de 1.5 millones de niños a nivel mundial, en su mayoría menores de 5 años. Esta es parte de la información y con respecto también a la opinión de la población sobre este tema, que como ya escuchábamos, algunos de ellos tienen este servicio una o dos veces por semana o cada ocho días y que incluso tienen que hacer una espera de hasta dos semanas o más tiempo para poder tener el servicio. Pero acá la pregunta es, ¿qué haríamos sin tener ese acceso a agua potable? Tremenda la situación, sobre todo cuando usted comparte estas estadísticas a nivel mundial, en serio. Por eso Marcela Rivera duele cuando uno ve fuga, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ¿cuántas personas desearían el vital líquido que se desperdicia en calles, avenidas, en las cuales no se toma reacción pronto, el desperdicio? ¿Y cuántas personas en este momento? Nosotros lo vemos como un simple vaso con agua. Pero mire, ¿cuánto cuesta una botellita? ¿Cuánto cuesta una bolsita en este momento, verdad? O sea, la situación es tremenda en realidad y tenemos que pensar en las comunidades. He conocido comunidades en el interior del país donde no hay agua, no hay agua. La gente está esperanzada en el invierno para comenzar a recolectar. Y sí, aunque usted no lo crea, agua, lluvia, todavía se toman diferentes puntos del país. Claro que esto no se va a venir a cambiar de la noche a la mañana, ya hay trabajos, ya hay procesos que están mejorando la situación, pero tenemos que ser conscientes en todo lo que se está registrando y poner este tema en la mesa tal como usted lo está haciendo. Marcela Rivera, muchas gracias por esta información y por la reacción, por la opinión de las personas. Y fíjate, Julio, que con respecto a lo que tú mencionabas, y como ya lo escuchamos, que hay personas también que están recolectando el agua, lluvia, para poder limpiar, digamos, los trastes, baños. Ellos hacen una que también tienen que desinfectarla, pero con lejía, un proceso que también podría estar afectando, pues, la salud urbana. Es correcto, esa es otra cosa que hay que poner ahí sobre la mesa. Y la calidad de agua es todavía otra que se debe de poner ahí para que las autoridades lo tomen en cuenta. Una es el acceso y otra la calidad de agua que se está recibiendo. Gracias, Marcela. Buenos días. Gracias, igual. Ahora le comento, recuerda mantener tus cuentas seguras. Cambia tus contraseñas periódicamente usando una combinación de números, símbolos y letras. Ahora, lo sabes con Financieramente Banco Agrícola. Vamos a pausa comercial. Hace menos de dos horas, la Fiscalía General de la República compartía en sus redes sociales, en concreto en la red Twitter, este video y la información en un hilo donde da a conocer que, en coordinación con la policía, ejecutaron 16 órdenes de captura contra personas acusadas de fraude informático, estafa informática y estafa simple y que con estas capturas está llevando a justicia a 11 víctimas que fueron las estafadas. A una de las víctimas la engañaron con la venta de un vehículo por el cual dio 4 mil dólares y por el que firmaron un documento de promesa de venta. Hasta la fecha, no, le han cumplido con el trato ni le han devuelto el dinero. En otro caso, uno de los capturados le pidió, y esto es lo que tenemos en el video, productor, estimado productor, porque también están las capturas. Podríamos ir al Twitter y ahí se alcanzan a ver las fotografías que nos ilustra un poquito más que la espalda del señor fiscal, ¿verdad?, con la chumpa. Porque sí, en los tweets los podemos leer nosotros y podemos ir ilustrando con las fotografías que han hecho acompañar en el hilo. Estimado Isaac, gracias. ¿Cómo no? Comencemoslo. Lo podemos escuchar, ¿le parece? Pero vamos a dar la información. A la otra de las personas le pidieron su cuenta de banco, fíjense. Le pidieron su cuenta de banco para recibir el dinero de un vehículo y le envió un link. Luego la víctima la verificó y se dio cuenta que el acusado lo que había hecho era sacarle dinero de su cuenta. En varios casos a las víctimas le llegaban mensajes de transacciones hechas desde su cuenta bancaria hacia otras con depósitos que iban desde los 250 hasta los 6 mil dólares. Durante el operativo se realizaron allanamientos en San Salvador, que es Saltepeque, Cuscatancingo, Santa Tecla, Santa Ana, Sonzonate y San Miguel. Se han incautado teléfonos celulares, computadoras, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito. Y si alguien más ha sufrido este tipo de abuso de parte de una persona, recuerda que puede ir a la Fiscalía General de la República y en el caso que la persona responsable sea la que la Fiscalía ha nombrado en este caso, pues se le van a incrementar los delitos. Así que aquí lo importante es la denuncia también de parte de todos aquellos que se sientan agravados. Ahí en el Twitter están las fotos de las personas que han detenido y todos ustedes las reconocen. Hace poco platicaban con un fiscal de la zona de Santa Tecla y me decía que el nivel de estafa ha aumentado bastante y fíjense que me llamó la atención que me decía, mire Julio, lo que pasa es que nos hacen tan ignorantes en redes sociales. Mire, hay aplicaciones en las que aparentemente todo es un juego, en el quieres saber tu edad, quieres saber cómo vas a lucir de 40 años, etc. Y sabe que con eso cae. Ah, eso es lo que usted estaba hablando. Sí, porque podemos dar clic a la fotografía, por ejemplo, a la que está, ese es el video. No, a la otra, eso, y ahí podemos ir viendo poco a poco los rostros de las personas detenidas. A la derecha aparece con más claridad otro. Gracias, ahí están algunos de los detenidos. Vea usted si reconoce a alguno de ellos. Vamos, acérquese a la fiscalía. Este operativo se realizó hace horas. Podemos darle otra vez a la siguiente, esta otra persona también. Es una de las detenidas. ¿La reconoce usted? ¿La conoce? ¿A esta señora? ¿Señorita? No sé. Bueno, este es el primero. Si gusta, vamos hacia más abajo. Este es el otro donde salen nuevamente estas. Otras, es importante mostrar a la población estos rostros por si usted reconoce a alguno de ellos y es alguna de estas personas que lo ha estafado, se lo ha bajado, como decimos en buen salvadoreño. Pues bueno, hay que ir a poner la denuncia y no dejar que esto continúe sucediendo. Delitos informáticos, adelanto de dinero, estafa, etc. Y tenemos más todavía. Si gusta, nos vamos atrás y hay un tuit más donde aparecen más rostros de personas capturadas. Justo ahí comenzamos viendo. Vamos a ir a ver de izquierda a derecha en ese último cuadro, que no le hemos dado detalle a las fotografías. Esta persona es una de las detenidas. Este otro caballero también. No sé si lo reconocen. Ahí está otro de los detenidos. Y otra vez. Esta persona, mientras se le lee su acusación, entendemos, se le leerán sus derechos también. Bien, esto, repito, ha sucedido a través de 16 órdenes de captura contra sujetos acusados de fraude informático, estafa informática y estafa simple. ¿Escuchamos qué dijo el señor fiscal? Bien. Ah, pues bueno. Bien. Pues sí, escuchemos lo que dijo el fiscal del caso. Se han girado 16 órdenes administrativas, de las cuales se han resuelto 11 casos por los delitos de 6 por estafa informática, 9 por fraude informático y 1 por estafa simple. Los casos consisten en el fraude informático que a la mayoría de las víctimas que tenían vinculado el móvil junto con la cuenta bancaria y le caían mensajes donde se le estaban sustrayendo cantidades entre 250, algunas víctimas que se les habían hecho transferencias de hasta 3 mil o 5 mil dólares en cuanto a los delitos de fraude informático. En cuanto al delito de estafa informática, son casos que a las víctimas ellos habían puesto a la venta inmuebles, alquiler de inmuebles, vehículos, también motocicletas, motocicletas también, a los cuales les llamaban para contactar personas interesadas supuestamente y cuando ya les decían que les iban a depositar a una cuenta, les mandaban un link y cuando las personas, las víctimas abrían ese link, les decían que tenían que realizar este usuario y contraseña y es así que les extraen toda la información de las cuentas y es donde se da los delitos de estafa informática. Hasta ahorita sí se han hecho registros en las zonas de Santa Ana, Sonsonate, Cucatancingo, Quezaltepeque, Olocuilta, Santa Tecla, ahorita solamente se han incautado celulares y cuentas bancarias, voucher, eso es lo que se ha sustraído hasta ahorita. Esto por una parte y por otra, la policía capturó en la colonia Altos de Las Flores, Tona Catepeque, Alexis Humberto Mira Hernández, alias El Extraño, quien se encargaba de cometer asesinatos, tiene antecedentes desde el 2007 por homicidio agravado. Bueno, esto es parte de las cinco breves nacionales. Él es de quien hablaba Graciela. Número dos, correcto, se logró la captura de los presuntos responsables del asesinato de un hombre en Santa Ana. Se trata de José Salvador Cárcamo Castillo, Benjamín Alberto Padilla y Francisco Javier Vázquez García. Todos se enfrentarán cargos por homicidio. Y a ocho años de cárcel fueron condenados tres sujetos, esos que usted ve en pantalla, a los que se les encontró más de, estoy leyendo bien, 101 mil dólares que dieron positivo a contacto con las drogas, cocaína, marihuana y polvo de ángel. Los sentenciados fueron detenidos el 21 de septiembre de 2021. Y la Defensoría del Consumidor informa que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos y la Agencia de Salud de Canadá han comunicado el retiro del mercado de los martíos con mango de fibra de las marcas Stanley Black y Decker Dewalt, Stanley Fatmax y Kraftman, debido al riesgo de lesiones por impacto. La Defensoría del Consumidor también informa que autoridades de Estados Unidos y de Canadá comunicaron el retiro del mercado de los juegos de pesca. Usted ve en pantalla, que realiza la empresa IKEA. Según se conoció, un remache de metal dentro de una pieza del juego de madera puede aflojarse y desprenderse, representando un potencial riesgo de asfixia para los niños pequeños. Saben que estas alertas son bien comunes casi que todos los días, todas las semanas en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Retira incluso hasta teléfonos celulares, vehículos, automóviles también, y a veces incluyen indemnizaciones a las personas que tienen algún producto o han gastado. Aquí qué bueno que se esté integrando esa dinámica la Defensoría, tomando en cuenta que algunos de estos productos llegan al mercado salvadoreño. Correcto. Así que tómalo en cuenta. Con esta información vamos a pausa comercial. Continuamos con información internacional. Los más recientes pronósticos de la comunidad científica apuntan al regreso del fenómeno climático El Niño en el Océano Pacífico. Lo que probablemente impactará en la subida de temperaturas a nivel global en los próximos meses. Las voces de alerta sobre el regreso del fenómeno climático El Niño al Océano Pacífico han incrementado en las últimas semanas. Ahora mismo hay más de un 90% de posibilidades de que se den las condiciones de El Niño para este otoño o invierno. Durante un episodio de El Niño, la superficie del Océano Pacífico Tropical se calienta más de lo habitual, especialmente en el Ecuador y a lo largo de las costas de América del Sur y Central. No estoy seguro de que necesariamente aumente la probabilidad de un verano especialmente caluroso en California, pero sí plantea la posibilidad de un verano más caluroso a nivel mundial. Estos avisos de la comunidad científica llegan solo unos días después de que la Organización Meteorológica Mundial publicará su propia perspectiva. Se espera que se desarrolle un calentamiento de El Niño en los próximos meses y esto se combinará con el cambio climático inducido por el hombre para llevar las temperaturas globales a un territorio desconocido. El último episodio potente del Niño aquí en el Océano Pacífico fue hace siete años, en 2016, cuando sus efectos se extendieron por todo el planeta. Este fenómeno climatológico contribuyó al aumento récord de las temperaturas globales, a la pérdida de bosques tropicales, al blanqueamiento de corales, a la generación de incendios forestales y al deshielo polar, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Alex Segura, San Diego, Voz de América. Y en más información, el volcán Popocatépetl de México, uno de los más activos del planeta, mantiene la alerta en fase número 3 preventiva. Los pobladores aseguran que este es un despertar diferente que va más allá de la constante expulsión de cenizas. La autopista de Puebla-Veracruz, por ambos ojos, ahora representa un peligro. Ha empezado a derretirse el asfalto. Es parte del incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, uno de los más activos del planeta. La incertidumbre aumenta. Momentos de angustia, de miedo. Pues como no sabemos cómo se pueda poner esta situación. El gobierno insiste en mantener la calma. Se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya alarma. Mientras tanto, la lluvia de ceniza continúa y provocó el sábado la cancelación de todos los vuelos en la capital y luego en Puebla. Ha habido en las últimas 24 horas 5 exhalaciones, 1.389 minutos de tremor, dos explosiones moderadas. Es el centro de México donde viven más de 25 millones de personas, el lugar más afectado por los rugidos del volcán. Que no solo han aumentado en frecuencia, sino también en intensidad. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Y los mercados bursátiles de los Estados Unidos se desplomaron brevemente tras la publicación en Twitter de una supuesta explosión cerca del Pentágono. Una imagen creada a partir de inteligencia artificial. La publicación de una fotografía generada por inteligencia artificial sobre una falsa explosión cerca del Pentágono produjo perturbación más allá de la opinión pública. La imagen, compartida a través de un portal informativo con verificación azul de Twitter y replicada por otras agencias de noticia, estremeció la actividad bursátil en Wall Street, aunque poco después se recuperó. Pero esta foto, por ejemplo, dice una especie de resultado o situación que beneficia a alguien para crear más pánico o desinformación. Obviamente esto va a crear efectos que pueden ser sumamente negativos. alterar una foto o alterar un video es realmente sencillo. Y como todavía no hay antecedentes de algo que haya sido escandaloso, esto es una prueba de que se tomó en serio sin verificar de una manera muy rápida. Ambos expertos destacan la debilidad y el riesgo presentes ante una tecnología que está al alcance de cualquier persona. Aplicaciones de inteligencia artificial están disponibles incluso en los teléfonos celulares. Muchos países van a aprovechar esta ola de inteligencia artificial para sabotear, para crear pánico en la población, para crear desconfianza con el gobierno. Hay que tener cuidado cuando uno ve este tipo de fotos o audio o video que ya estamos llegando allí en creer este tipo de cosas, en ser escéptico y en el revisar y verificar de que esto es verdad, porque esto, lamentándonos mucho, es lo que viene. La cuenta de Twitter del portal que publicó la imagen fue suspendida por la plataforma. La Casa Blanca toma en cuenta muy en serio la amenaza de la inteligencia artificial conducida de manera irresponsable. Este martes anunció el desarrollo de una estrategia de declaración de derechos de esta tecnología, así como la determinación de riesgos potenciales en la seguridad nacional. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, vamos a dejar de lado la información de carácter internacional y vamos a escuchar declaraciones que brinda en este momento Carlos Acevedo. Él es economista y también expresidente del Banco Central de Reserva. Escuchemos. Bueno, un dato interesante de la última cifra del PIB, por ejemplo, el año pasado, que se ha ajustado con 32.500 millones de dólares, es que la deuda con respecto al PIB, como el denominador ha aumentado, la deuda PIB ha disminuido y ahora tenemos una deuda PIB como de 73% del PIB, cuando en el 2020, con la pandemia, llegó casi al 92% del PIB. Entonces, aunque en números absolutos, la deuda sigue creciendo, porque ahora tenemos más o menos como 25.700 millones de deuda, el tamaño de la economía es más grande, entonces se permite absorber una deuda más grande. Entonces, en ese sentido, tenemos una deuda que, de luego, es alta. El Fondo Monetario ha dicho que, además, está en una senda insostenible, o sea que si la deuda sigue creciendo en la trayectoria que lleva, es insostenible. Pero en este momento, creo yo que se está haciendo lo que se puede. La recompra de los bonos del 2023 y la mayor parte de los 2025, creo que ha ayudado a aliviar las presiones que había, ha mejorado el perfil del riesgo país, pero de luego hay que seguir trabajando para seguir bajando la deuda y para mejorar el riesgo país. ¿Qué talemos de Salvador de Caguérez? Yo diría que sí. Como digo, no estamos en una situación holgada, pero los compromisos que se tienen de deuda pública se pueden gestionar. Ahora, lo que sí tendría yo más cuidado es, a partir del 2027, 2029, 2031 y los años siguientes, vienen vencimientos de deuda fuertes, así como los recientes del 2023 y 2025. Entonces, ahí habría que ver cómo está la economía en ese momento, pero si El Salvador no logra empezar a crecer a tasas más altas y no logra volver a acceder a los mercados internacionales, creo que sí puede ser complicado honrar esos vencimientos. Pero bueno, estamos a, ¿qué? 27, todavía estamos a cuatro años, pero el tiempo pasa. Cuando menos los 7 a 1 ya tienen enfrente las situaciones. Pero eso sí habría que empezar a pensarlo. ¿Tú analizarías actualmente la situación económica en el país? ¿Cuál sería el sector que están estudiando en mejorar la situación económica y a cuáles debería costar? Bien, de acuerdo al dato último que ha dado el Banco Central, el país creció el año pasado 2.6%, que es la tasa más baja en el K7, ¿verdad? Los cinco países de Centroamérica más dominicana y Panamá. Todos los otros países, Guatemala, Nicaragua, incluso Honduras, crecieron de 4% para arriba. Panamá creció 10% y nosotros crecimos 2.6% el año pasado. Y las perspectivas de este año es que El Salvador crezca 2.4%, que de nuevo está a la cola de todos los otros países. Entonces, tenemos ahí definitivamente un reto importante de cómo lograr levantar la tasa de crecimiento. las apuestas estratégicas que se están haciendo, por ejemplo, la South City son valoradas positivamente por el Fondo Monetario. También la desestructuración de las pandillas y la mejoría notable del clima de seguridad también es un factor que ayuda, pero todavía no mueve la aguja, digamos, macroeconómica de la inversión. Y por otro lado, la inversión extranjera directa el año pasado fue negativa, la única negativa en toda la región, por un tema aparentemente relacionado con el deterioro del riesgo país. Entonces, es un claro oscuro. Hay aspectos positivos, pero hay también riesgos importantes que hay que gestionar. ¿Y también cómo ve usted, doctora, actualmente la relación que tiene El Salvador con el Fondo Monetario Internacional? ¿La de positiva o ve que es el riesgo? La relación siempre ha sido cordial, ¿verdad? Y eso es positivo. Ahora, una mala señal es la no autorización para que el Fondo Monetario publicara el último informe sobre El Salvador, el informe del artículo 4. Creo que esa no es una buena señal, pero el clima de la relación es cordial. Ahora, si no se acogen de alguna manera las recomendaciones que hace el Fondo Monetario en temas de gobernanza, de rendición de cuentas, de auditoría, del gasto público, por ejemplo, el gasto público de la pandemia o la auditoría del sistema digital del archivo wallet, es difícil que El Salvador pueda llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y sin acuerdo con el Fondo Monetario no veo muy factible que El Salvador pueda acceder de nuevo a los mercados internacionales de deuda en condiciones de tasas de interés razonables. Hay que recordar que El Salvador no cumplió ciertos parámetros para adquirir el préstamo de los 1.300 millones de dólares que le han hecho. Ahí tenemos entonces declaraciones de Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva sobre temas de actualidad, temas de país. Es momento de hacer una pausa, pero antes les cuento que para enfrentar la etapa de climaterio te recomiendo Vitacil Juventud con prohormona natural y minerales que previenen la osteoporosis y además te ayudan a sobrellevar los síntomas de la menopausia, los calores, la resequedad vaginal y los cambios de humor. Vitacil Juventud es calidad Laboratorios Suizos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. 7 de la mañana con 42 minutos continuamos informando la Fundación Teletón realizó la primera jornada de donación de sangre en conjunto con Cruz Roja Salvadoreña para continuar salvando vidas. Durante cuatro años consecutivos la Fundación Teletón organiza jornadas en apoyo al Banco de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña por lo que realizaron la primera convocatoria del 2023 esperando la presencia de al menos 42 personas que residen entre la Libertad y San Salvador para unirse a este acto de amor y así ayudar a salvar vidas. Muchas veces se les dificulta llegar directamente a Cruz Roja pues nosotros tenemos un centro acá de abastecimiento la gente puede venir y previo a eso pues nosotros hacemos la invitación ¿verdad? tanto a nuestros usuarios familiares y conocidos por medio de las redes sociales por medio de invitación directa y invitación directa a los usuarios también más o menos tenemos un dato de 43 usuarios ahorita y pues se van como sumando ¿verdad? ya cuando ven acá incluso nosotros hacemos la promoción en las áreas hacemos el llamado a las personas ¿verdad? damos un poquito de explicación porque muchas veces la gente no dona no porque no quiere sino que desconoce ¿verdad? muchos factores entonces desde los 18 años en adelante mujeres y hombres pueden unirse a donar sangre sin embargo debe de pasar una serie de requisitos y procedimientos para ser apto de brindar el donativo según Jacqueline Cantarero promotora social de Cruz Roja salvadoreña este procedimiento tiene una duración de 40 minutos los requisitos para donar sangre es mujeres de los 18 a los 60 hombres de los 18 a los 65 se recomienda que desayunen o almuercen alimentos bajos en grasas tienen que hidratarse se recomienda que el día que hacen la donación no hagan ejercicio en exceso tienen que venir pues dispuestos a pasar el chequeo médico y sobre todo la importancia que la entrevista médica sea lo más sincera salvadoreños altruistas hacen un llamado a la población para unirse a estas jornadas ya que consideran que con esto contribuyen a salvar más vidas pues la verdad al principio si tenía miedo porque me dan bastante miedo las agujas y todo eso pero la verdad es que ni siquiera sentí o sea fue una buena experiencia la verdad era como un sueño para mí también poder donar sangre si es realmente importante y más si tenemos la capacidad de hacerlo creo que es bastante bueno que podamos que se una a esta jornada de donación ya que con eso salvamos bastante vidas y es bueno para venir a donar para ayudar a los demás durante el año la fundación realiza dos jornadas de donación si usted está interesado en participar la próxima se tiene prevista a realizarse el 10 de octubre solo debe aplicar enviando su nombre completo y número de teléfono en las redes sociales de Teletón y estará inscrito para realizar este acto de amor Carla Araniva Noticiero Hechos Laboratorios PAE Cuidando tu Salud presenta Gracias por continuar con nosotros en la sección negocios hechos le vamos a presentar a un salvadoreño que decidió poner en marcha un negocio muy particular en nuestro país la periodista Jennifer Flores con los detalles neumáticos en desuso es la principal materia prima que necesita Carlos Contreras para poner en marcha su creatividad y así conseguir el sustento diario para su familia este día la misión es elaborar macetas el primer paso es escoger el neumático para irle dando forma poco a poco luego se lleva a este espacio donde retiran el hierro de la llanta para cortarla y seguir el proceso aquí lo que vamos a hacer es quitarle el aro que tiene el alambre para que quede ya para poder formar la maceta en la mayoría de los procesos lo acompaña su esposa quien con dedicación le ayuda pues sabe que se trata de un negocio que les ha permitido salir adelante me siento bien me siento bien alegre porque Dios nos ha permitido que sigamos adelante con este proyecto por en veces vendemos 15 dólares son una maceta dos macetas y así y en veces no vendemos utiliza herramientas como la pulidora y el taladro para irle dando forma a la maceta luego esta se lava y pasa a un proceso de secado para luego comenzar con el toque de pintura y es que a simple vista parece un trabajo fácil pero no lo es elaborar una maceta u otros diseños lleva varias horas es un negocio familiar y la verdad de que nos da el sustento diario para pagar la casa el agua para todos los da gracias a Dios y nos queda para comer mensualmente don Carlos vende entre 200 y 400 dólares un esfuerzo que según él ha valido la pena pues incluso sus productos los ha enviado fuera de nuestras fronteras y gracias a Dios este ya hice unos envíos para Estados Unidos he ido hasta aquí en el país a otros departamentos tengo mi carrito para hacer para que para ir a dejar los pedidos verdad y la verdad que de tres productos en adelante yo no cobro envío además sigue innovando sus productos para aumentar sus ingresos los diseños y los precios varían según lo requiera el cliente yo lo nomino así maceta grande 20 dólares la mediana que sería esta 15 dólares y la de colgar 10 dólares los caballitos si cuestan 60 dólares las sillas ahí está donde estoy sentado valen 40 dólares verdad y así esos son los precios que tengo gracias a Dios todo se vende los esposos contreras ofrecen sus productos en el kilómetro 27 y medio de la carretera al puerto de la libertad desde aquí tienen grandes expectativas y esperan seguir creciendo y al mismo tiempo a darle un respiro a la naturaleza con la reutilización de los neumáticos en desuso con imágenes de Juan Castellanos Jennifer Flores para negocios hechos El talento salvadoreño El ingenio Jennifer Flores El ingenio ¿verdad? Sí El ingenio talento Emprendedurismo tantas palabras que se pueden mencionar en un solo proyecto de verdad a esta hora saludamos a otro de nuestros equipos porque tenemos información en desarrollo 749 Adelante Nos vamos con Carla Araniva quien se encuentra en el centro de San Salvador para actualizar la situación del incendio registrado anoche aproximadamente más de 10 negocios consumidos reducidos a sedizas Ahí se encuentra Carla Araniva quien nos actualiza la situación nos actualiza el hecho Carla buenos días adelante con el reporte Adelante Adelante Carla Aquí es compañero en este lugar porque me encuentro sobre la luna avenida sur y cuarta calle poniente dándole seguimiento a este incendio que se registró en horas de la noche cual consumió como ya escuchábamos en las declaraciones de cuerpos de bomberos que asistieron a esta escena en horas de la noche alrededor de 10 y 11 pues consumieron en su totalidad todos los productos que los comerciantes pues tenían en este lugar he hablado con algunos comerciantes de sus alrededores quienes también me relataban lo mismo que mencionaba el miembro del cuerpo de bomberos que en las 9 de la mañana habían reportado ellos un cable de tendido eléctrico que estaba pues ocasionando problemas se reportó con el cuerpo de bomberos luego a la empresa encargada del tendido eléctrico llamado a que no hicieron le hicieron caso aviso ocasionando pues que este siniestro ocurriera en horas de la noche una situación preocupante para todos los comerciantes de sus alrededores también pues ellos decían me decían que ya temían que esto pasara cuando vieron que durante el día de ayer pues la empresa no se acercó a hacer las inspecciones debidas a este cable del tendido eléctrico que estaba ocasionando y que podría ocasionar pues el cortocircuito y dejando pues totalmente pérdidas para más de diez familias que con esto llevaban el sustento diario a sus hogares quiero dejarles un poco de los los relatos de los comerciantes de los alrededores quienes se acercaron esta mañana a ver los puestos de sus compañeros que se encuentran totalmente perdidos a las nueve de la mañana comenzó a chispear vino el bombero y dijo de que eso como no había llamada este dijo que tenía que venir el de la el de Cáez y estuvieron llamando a Cáez y no se hizo presente en todo el día y en la noche sucedió todo esto no es que se miraba que era este también no es que a mí me dieron un gran dolor de estómago que no tienen ni idea y que vengan a reparar bien esos alambres porque esos alambres están mal y ya había pasado más antes pero no así va solo así se había encendido por encima pero sí había inicio de eso ya más antes bien lamentable lamentable la verdad como no se ha terminado todo 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 como uno en su casa ya tranquilo ya relajado y cuando le informan que está llamando esto si preocupa poco se preocupa uno porque a veces hay deudas que pagar pues solamente es un llamado a Cáez para que venga o sea a tener más cuando se le llame pues estar atentos a ver qué es lo que sucede porque ahí sí pero el incendio no se inició acá no fue por otro lado o sea los cables eran acá pero se inició por otro lado y como bien escuchábamos también compañeros esta situación no era la primera vez que ellos lo reportaban ya antes habían reportado pues mencionado que estaba sucediendo esta situación en este tendido eléctrico y en la primera ocasión pues no pasó a mayores hasta esta vez que como podemos observar en las imágenes los puestos han quedado completamente quemados sus productos pues completamente perdidos y pues también pérdidas para ellos el sustento con el que pues llevan la comida a sus hogares quiero mostrarles también un poco el ambiente que se está viviendo en este sector como podemos observar ya se encuentran en ese sector policía la policía nacional y civil también personal de la alcaldía de San Salvador que también están haciendo las verificaciones también comentarles que ya se han acercado unos cuantos afectados a ver sus puestos y hablar con el personal de la alcaldía para ver qué se va a hacer cuál va a ser pues la respuesta que se les va a dar en esta situación quiero mostrarles cómo han quedado totalmente quemados en los puestos todos sus productos como podemos observar en las imágenes un puesto de galletas también de pan completamente quemado carretas toda la estructura completamente destrozada por este cortocircuito que se dio en horas de la noche y que les ha dejado grandes pérdidas a estas familias que ahora pues van a tener que ver cómo pues resolver esta situación pero como les comentaba ya en este sector se encuentra elementos de la Policía Nacional Civil también de la alcaldía de San Salvador quienes están pues viendo qué medidas se van a tomar a raíz de esta situación esta era parte de la información del seguimiento de este incendio que se registró en horas de la noche en el centro de San Salvador compañeros Complicado ¿verdad? Carla Araniva y Carlos Artiga porque continúan los afectados manteniendo la versión de los registrados de horas de la mañana o sea la pregunta aquí es ¿se pudo haber prevenido esto entonces? ¿no se actuó como se hacía que se ha evitado? que haber sido o sea mire usted como terminó nada más eso calcinado el producto de tanto esfuerzo de todos los años de sacrificio de trabajo de décadas de las personas que ahí tienen sus puestos sus ventas en el centro capitalino se habla de esta alerta de esta llamada que se interpuso a CAES habrá registro de eso ¿no? tendrá que haber algún registro de eso Carla en las en las llamadas que recibe el centro de atención al usuario de CAES para dar fe de que en efecto se puso en su momento telefónicamente la alerta y que no era la primera vez que pasaba y que a pesar de haberse hecho uso del recurso de la llamada Julio no llegaron pero tenga en cuenta también que llegó el cuerpo de bomberos pero bomberos tendría debería tener ese ese reporte también por eso si lo tiene bomberos lo debería haber tenido CAES y CAES no llegó esto viene a reforzar entonces la historia que daban los vendedores o que comentaban más temprano cuando creo que era nuestra compañera Elena Leiva quien nos traía esta esta información siendo así entonces deberá sentar alguna posición ¿no? la compañía de electricidad del por qué no se atendió en su momento y si esto pudo haberse evitado lo cual a todas luces parece ser que si fue una situación o es una situación que se podría haber evitado perfectamente bueno muchas gracias Carla Araniva desde el centro de San Salvador 11 negocios consumidos una tragedia para estas personas que por décadas se ganaron la vida honradamente preparando diversos platillos vea usted como amanecen en esta ocasión ojalá este tema no quede así ojalá estas personas tengan apoyo para continuar saliendo adelante gracias Carla Araniva desde el centro de San Salvador con gusto compañero con gusto vamos a pausa ya regresamos con más información 8 de la mañana en punto saludamos nuevamente a Marcela Rivera tiene información del tráfico en vivo adelante Marcela complicada la situación vehicular sobre la 59 avenida sur para las personas que ya se dirigen hacia la avenida de las amapolas hacia el boulevard de los próceres hacia las inmediaciones también del árbol de la paz estamos viendo una fila bastante extensa de personas que buscan continuar con su trayecto en ese sentido de igual forma en el sentido contrario estamos viendo un panorama totalmente diferente que son pocos los carros que se mantienen circulando hacia la avenida Bernal hacia la alameda Juan Pablo II hacia el tránsito vehicular así que mucha paciencia para los que no tienen más opción que circular por esta vía ya las complicaciones son evidentes en diferentes arterias y acá en la 59 avenida sur no es la excepción esto es muy cerca de la alameda Roosevelt para que lo tome en consideración es la hora pico que va terminando tipo 8, 15 8 y media a veces todavía 8 y media hay tráfico pero hay que tomarlo muy en cuenta Marcela esto es el carril de la derecha el que lleva la rusa el verdad y los que están a la izquierda los que se dirigen hacia la olímpica ahí está los que están a esa fila de vehículos que usted ve a la izquierda vienen bajando vienen de la Bernal están en la Francisco Gavidia o 59 avenida sur eso eco y van hacia la olímpica allá se ve la olímpica y estos carros son los que vienen pues claro de la avenida olímpica buscando la alameda Roosevelt este tramo complicado esa fila que está allá del otro lado va hasta el semáforo de la calle el progreso y sigue hasta el árbol de la paz Marcela así es es una fila bastante extensa por lo menos son dos bloques lo que podemos ver desde este punto son tanto para las personas que ya están muy cerca de incorporarse hacia la avenida olímpica como también para las personas que también están cerca de la calle el progreso que estamos viendo que esta fila de vehículos se extiende a lo largo de esta 59 avenida sur y como tú bien lo mencionabas también es conocido como la avenida Francisco Gavidia ya las complicaciones son bastante evidentes por lo menos hasta acá llega por el momento la fila de vehículos sin embargo se vienen sumando más para todos aquellos que vienen del sector de la avenida Bernal del hospital militar también de la alameda Roosevelt la plaza salvador del mundo gracias Marcela buenos días buen día subile de nivel al sabor con los nuevos 2 de 4 de Pizza Hut ensalada mexicana toaster pavo espinaca y queso suizo sopa de tortilla cabatini alfredo carbonara Pizza Hut presenta ahora puedes subirle de nivel al sabor con los nuevos 2 de 4 de Pizza Hut pasa a tu restaurante favorito y prueba todas las nuevas combinaciones que puedes pedir como el nuevo toaster de pavo espinaca y queso suizo que puedes saborear con una deliciosa ensalada mexicana o si prefieres prueba la nueva cabatini alfredo carbonara y combínala con tu sopa o ensalada favorita subile de nivel al sabor con los nuevos 2 de 4 de Pizza Hut y combina todos tus sabores favoritos gracias a Pizza Hut hacemos un enlace con la periodista Iliana Leiva así es vamos a compartir información de tráfico gracias a Pizza Hut les mostramos como se mantiene para quienes están utilizando la calle Pedregal la calle El Espino para incorporarse hasta el redondel Italia y vemos que se mantiene pues bastante favorable el panorama para estos automovilistas que van incorporándose también hasta la zona de la avenida Revolución para desplazarse hacia la zona de la carretera Panamericana en sentido hacia Santa Tecla o también incorporarse a la Alameda Manuel Enrique Araujo para buscar la zona de la Plaza Divino Salvador del Mundo mientras que en el carril contrario es decir para quienes van buscando la zona rosa también vemos que se ha generado pues un poco de carga vehicular pero que están avanzando precisamente para buscar llegar hasta la colonia San Benito la colonia Escalón o la 75 avenida Norte en el carril contrario es decir para quienes vienen desde la fuente Beethoven está más favorable el panorama para quienes tratan de incorporarse hasta el redondo de la Italia para posteriormente tomar la salida hacia la zona de la calle El Pedregal así que este es parte del panorama que van a encontrarse y con estas imágenes retorno con ustedes La Señal Subirle de nivel al sabor con los nuevos 2 de 4 de Pizza Hut Ensalada Mexicana Toaster Pau Espinaca y Queso Suizo Sopa de Tortilla Cabatini Alfredo Carbonara Pizza Hut presentó Y vamos a seguir conociendo cómo se encuentra el tráfico esta vez con Rocío Cruz adelante Rocío Compañeros nos hemos trasladado hasta el redondel El Platillo para mostrarles la situación del tráfico en este punto Primero tenemos la calle Chiltiupán la situación bastante complicada para todas las personas que buscan incorporarse a la boulevard Merliot o a la calle El Pedregal por el contrario para aquellos que buscan llegar hasta la zona de Santa Tecla pues la situación es bastante favorable poca carga vehicular a esta hora así que pueden circular con toda tranquilidad vamos a mostrarles la situación que es bastante complicada principalmente para los que buscan incorporarse a la calle El Pedregal es ahí donde se genera mayor tráfico y lo que complica la situación tanto para las personas que vienen sobre la calle Chiltiupán como lo mostrábamos anteriormente como para aquellos que vienen desde el boulevard Monseñor Romero se incorporan al boulevard Merliot y buscan llegar hasta la calle El Pedregal vemos ahí la situación que se tiene en este punto con relación al tráfico para que usted lo pueda tener en cuenta si piensa circular en esta zona en los próximos minutos así parte de la situación con esto retorno la señal al estudio principal Continuamos con más información saludamos a Carla Araniva antes de finalizar el programa para que nos cuente cómo está el tráfico adelante Carla así es compañero les informo que me encuentro sobre la 25 avenida sur con la intersección de la Alameda Roosevelt y la segunda calle poniente en las imágenes estamos observando todos los que vienen de transitar desde el sector del Salvador del Mundo y desean incorporarse hacia el centro de San Salvador o también buscan sobre la 25 con sentido hacia la calle de Montserrat podemos observar un panorama ya bastante considerable en esta vía en estos momentos les ha dado la luz en verde a los que transitan sobre la 25 avenida sur como podemos observar en las imágenes tanto los que vienen de transitar desde el sector de la Universidad del Salvador como los que vienen también desde la zona de la incorporación del Boulevard Venezuela o también desde la calle de Montserrat podemos observar en las imágenes un panorama también ya bastante considerable en esta vía sin embargo por el momento como el semáforo se encuentra en verde los vehículos avanzan con bastante fluidez en estas incorporaciones sin embargo ya se está presentando un panorama bastante considerable como les mencionaba por tanto a usted si va a transitar por esta zona recuerde salir con la debida anticipación también recuerde buscar vías alternas si quiere evitar pues estos congestionamientos puede buscar también vías alternas para dirigirse hacia sus vecinos ya que el panorama ya se está viendo complicado como podemos observar en las imágenes los que buscan hacia el sector de la Universidad de El Salvador algunos hasta se han tenido que quedar en el paso de cebra para poderse incorporar a la vía esos momentos están avanzando los que transitan sobre la Alameda Roosevelt que buscan hacia el centro de San Salvador o también desean incorporarse hacia la zona de la 25 avenida sur como podemos observar en las imágenes un panorama bastante considerable estamos observando en las imágenes un vehículo que hizo un giro que no está permitido en la zona por tanto también a usted televidente tome en consideración respete las señales de tránsito y los reglamentos y no realice esos giros ya que podría ocasionar accidentes de tránsito y podríamos estar reportando también hechos lamentables cuando usted hace este tipo de infracciones en la vía es así el panorama vehicular compañeros ya bastante considerable tanto sobre la 25 avenida sur como en la Alameda Roosevelt que busca hasta el centro de San Salvador con esta información retorno con ustedes a los estudios principales bueno muchas gracias Carla Araniga mire y le digo salud porque ya son las 8.30 se terminó bueno hasta mañana primero Dios bendiciones feliz día gracias por la sintonía hasta mañana